¿Qué es el curso de Drones? El tema de aeronáuticos y con alertas, por lo cual, bueno, yo sigo presentándote porque no solamente he rojado la superficie. Y espero que lo paséis muy bien con los aviones pequeñitos, porque mañana tuviste aviones grandes y ahora va la cosa de aviones más pequeños. ¿Vale? Sí. Cuando se está hablando de drones, vamos a hablar un poquito por la tarde, y todo el mundo está pensando en este tipo de aparatos. Y hay esto, y hay muchísimo más, y ahora vamos a ver alguna imagen. Mi nombre es Luisa Belleira, ahora me presento un poquito más. Y de todas formas vosotros cuando queráis hablar o cualquier cosa que me queráis preguntar. No es una presentación, no sé si es para ver algo técnico de aprender los tipos de sensores, enlaces, no sé qué. Porque cuando vas a hablar de drones que son aeronaves, claro, normalmente quien habla de coches tiene coches en la calle. Todos ya hemos visto un coche eléctrico, si no, no hemos subido en él. Bueno, pues hablar de aviones cuando no los hemos tocado, no los hemos subido, es complicado. Esta fue una de las cosas más difíciles cuando iniciamos el ciclo de aeromecánica en Galicia. En otras comunidades ya se inició antes, por suerte, en España. Porque, claro, tienes que enseñar a alguien a arreglar un aparato que vuela, pero no saben nada de lo que hay dentro de ese aparato, lo que es, cómo funciona. Cero. Y entonces, en realidad, empiezas enseñándole a qué son esas cosas que hay ahí. Porque luego el piloto, que es el conductor del coche, viene y te dice, me falla navegación 1, me falla comunicaciones 2, me falla transponder. Y el mecánico son cosas de piloto, pero tiene que saber lo que es todo eso. Y todo está muy relacionado con los drones, porque vais a ver que esto de los drones no son estos aparatos pequeños. Los drones ya es a otra escala, ya es realidad. Ya llevan muchos años volando. Bueno, los conocéis sobre todo, supongo, por fines militares y todo eso, ¿no? Aquí pusimos, ese es un aparato, bueno, muchas fotos son hechas o en nuestro centro de formación, en el CEI FPAs Mercedes de Lugo, o en el aeródromo de Rozas, que es un aeródromo que, por suerte, tenemos desde hace muchos años, gracias al Aeroclub de Lugo, que se fundó en el año 63, desde entonces tiene escuela de pilotos. Y es parte de todo esto. ¿Y cuál es la suerte? Y es parte que nuestros alumnos cuando estudian, que te viene un avión con una avería complicada. Oye, mañana damos clase en Rozas, en el aeródromo. Tienen la dificultad de que tienen que ir hasta allí, pero se les explica el primer día, ¿no? Y vienen allí y tenemos desmontado alas enteras de aviones para quitar una fuga de combustible, cosas de esas, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es en la plataforma del aeródromo, es un dron con el que les enseñamos a volar. Cuando se montó el ciclo, por desgracia, en Galicia hay poca industria aeronáutica, sigue habiendo poca. Se está apostando mucho por ella, pero sobre todo se está apostando por el sector de los drones. Entonces dijimos, hay mucha gente que va a querer trabajar en Galicia, son gallegos. Y claro, allí en Galicia pues tienes en casa las lechugas, las patatas, el agordiente, y mucha gente se quiere quedar en casa. Y es verdad. Entonces les damos esto como formación complementaria. Bueno, gracias al Ministerio que se preocupó de decir, oye, hay que formarles también en drones. Y se hizo el curso de especialización de drones, que ahora veremos un poquito eso. Me parece muy interesante. A nivel personal, en Galicia y fuera, claro. Porque no había una formación reglada del Ministerio de Educación que versase de drones. Había de AESA. AESA es el antiguo Ministerio de Fomento, ahora es Movilidad Urbana y tal. Entonces, claro, desde mi punto de vista no deberían de ser ellos los que den la formación. Tendríamos que ser nosotros, ¿no? Entonces, bueno, allá en el 2015 hicimos un convenio, la Junta de Galicia, Aerolubo, que es la empresa que llevo, y el INTA, el Instituto Nacional de Técnico Aeroespacial, que está en Madrid, y está en varias comunidades, y tiene allí una base de ensayo de aeronaves no tripuladas, y también de aeronaves tripuladas que hacen ensayos atmosféricos, bueno, cosas bastante interesantes. Gracias a ese convenio, en el que el INTA y Aerolubo dijimos que íbamos a ayudar a que los alumnos se coloquen, a que mejoren la formación, pues pusimos en marcha el ciclo de mantenimiento aeromecánico de aviones, dando la formación complementaria de drones, que se acaba de aprobar ahora el curso de especialización, no hace nada, el último mes, el último mes. Y bueno, aeronaves no tripuladas, que es un poco lo que venimos a hablar, no, pero antes voy a ir enseñando, yo los quería meter en el mundo para que veáis cómo funciona, porque todo lo que se está haciendo en aeronaves tripuladas, es lo que se va a tener que hacer en aeronaves no tripuladas, hablando de tamaños importantes, o sea, si yo quiero llevar a alguien de un sitio a otro, tengo que cumplir los requisitos, que van a ser los mismos que ya están funcionando, solo que habrá que mejorar ciertos aspectos tecnológicos por temas de seguridad, pero todo lo que está funcionando funciona bien, el sector aeronáutico, el medio de transporte más seguro que hay, con lo cual lo que se está haciendo está bien hecho. Esto todo lo hay que transpolar ahora al sector de las no tripuladas. ¿Qué vemos que funcionan? Las no tripuladas pequeñitas, estas cosas, no, como queríamos antes. Pero ya estamos ahí, ya llegan las grandes, ya están funcionando. Luego tenemos un avión bimotor de mil y pico kilos volando solo. ¿Qué pasa? Que por norma no se puede, hay que segregar el espacio aéreo, hay que avisar a todos los aviones que hay por ahí, con gente de dentro, aviones comerciales, y decir, no pase usted por aquí este día porque va a haber un avión no tripulado, grande, volando, para evitar accidentes, claro. ¿A dónde hay que llegar? A que vuelen todos juntos, los tripulados, los no tripulados. Y es la forma de llegar rápido a los sitios, ya se va a poder llegar económico, porque a medida que se usa más, baja los costes, bueno, todo esto, aunque parezca algo de futuro, ahora vamos a ver una serie de aviones. La aviación en 100 años ha pasado de volar en un cacharro de madera y tela, en un trapo, estar volando en un trapo, a estar volando en aviones que van 800 kilómetros hora, con 200, 400 personas dentro, o sea, la evolución ha sido bestial. Bueno, pues en los drones no va a ser en 100 años, va a ser en 10, y 5 ya van, 5 ya pasaron. Queda nada. Bueno, ya me presentaron un poquito, sí que yo estudié una ingeniería, lo que pasa que es cierto que la hice porque no sabía qué hacer, y dije que tenga salida, pero a mí lo que me gustaban eran los aviones. Ya era piloto, antes de ser... Bueno, con 17 años se puede sacar el título de piloto privado, antes que el de coche. Ya era piloto, claro, me fui a estudiar eso, luego hice lo de mantenimiento de aviones, que hay que tener unas licencias, unas licencias que son a nivel europeo, y te permiten decir, pues le hice esto hasta avión y el avión puede volar, y firmo. Claro, soy responsable. Si pasa algo, la responsabilidad es penal. Es un poquito distinto que la automoción. Y qué pasa, que eso tuve que hacerlo en Madrid. En Galicia no existía. Desde que volví a Galicia, porque estaba muy vinculado a la aviación, mi idea era que se pudiese, que solo unos gallegos no tuvieran que irse fuera para estudiar. Y lo conseguimos, lo conseguimos después. Bueno, me había hecho piloto, tengo las categorías de mantenimiento, eso los B1-1, 1-2, 1-3, 1-4, lo vemos después, son las licencias de mantenimiento que hay. Son aviones de turbina, aviones de pistón, helicópteros de turbina, helicópteros de pistón, hay otra que es de aviónica, y cada persona que trabaja un tipo de avión tiene que tener una licencia de esas. Y luego, tiene que tener un curso específico de ese modelo de avión. Si tú tienes una serie de aviones, muchos cursos, te dejan trabajar en más cosas, ¿no? Bueno, pues todo esto, lo que quiero transmitir es que pienso que, de aquí a cinco años, en los drones, tiene que estar regulado y va a ser igual. Porque vamos a tener drones muy grandes volando por ahí. Nos ofrece muchas ventajas. El que os voy a enseñar después, por ejemplo, pensar que si quitamos a los tripulantes todo ese peso y lo metemos en combustible, estamos hablando de autonomías que se van de cuatro a doce horas de vuelo. Significa que no tiene que ir alguien dentro. Si alguien fuera tantas horas se cansa, además, hay unos tiempos de descanso, tal. El avión está volando solo, transmite todas las imágenes, tienen ciertas ventajas, por eso hay que, estamos tendiendo a eso. Entonces, actualmente, esto es el personal de mantenimiento y certificador en Aerolubo. Y cuando se inició todo esto, hicieron una lista de especialistas, que es gente que trabaja en el sector y para dar clases, ¿no? Y que aporte su granito de arena. Bueno, pues cumple de primero, claro, porque en Galicia no hay muchos mecánicos de aviones. Estoy en el instituto dando clases, como decía el domingo. Esto es el hangar nuestro, esto es un Jack, un avión acrobático. ¿Hay alguien de Galicia aquí? Sí, pues el fin de semana que viene no es este, es uno como este de otro color, que es de otra gente. Está en este avión, si quieres hacer un vuelo acrobático allí, saltos en paracaídas, vuelo en globo, todo eso, que tiene un aeronáutico. El fin de semana que viene, que hacemos una vez al año, se paró los dos últimos años por culpa del coronavirus y tal, pero bueno, lo retomamos este año. Hicimos este convenio, os comentaba, esta imagen también tomada allí, este es uno de los aviones en los que se iba a volar a la gente, cuando venían los militares y que iba a volar a la gente a volar gratis para acercarnos al mundo. Nosotros empezamos con el curso, con el ciclo superior de mantenimiento aeromecánico, FP, que se acaba de, era LOXE hasta hace poquito. O sea, estábamos dando una formación del año 94, 96 o por ahí, y hasta hace dos años lo empezamos con LOE, que tiene de bueno la LOI, que se adaptó a la normativa aeronáutica europea. Tenemos el mismo temalle. ¿Qué tiene de malo? Que ahora viene alguien y le dices, tu ciclo superior no dura dos años. No dura dos años, teniendo clases por las tardes también, mañanas y tardes, algunos días, porque son 2.600 y pico horas. Más el siguiente año las prácticas, o sea, es el ciclo más largo que hay. Para adaptarnos a la normativa hizo falta hacerlo así de esta manera. Acaba de entrar ahora mismo el curso de especialización de materiales compuestos en industria espacial, muy interesante. Hay dos tipos de construcciones, material compuesto y estructura metálica. Y los dos siguen vigentes y siguen usando. Y el material compuesto cada vez crece más, claro. Muy interesante este curso. Le dimos alguno de acciones de formación para desempleados de este estilo. Esto nos sirvió de base y ahora salió de especialización. Y el curso de especialización de aeronaves pilotadas de forma remota. Pues es que es el que ahora también se acaba de aprobar. Y empezamos este año, en el próximo curso, en su primera edición. Con lo cual ahora veremos cómo está ese currículum, lo que se puede mejorar, todas esas cosas. Este es el aeródromo, los hangares del aeroclub. Aquella zona de atrás es la del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Tenemos ahí, aquí ahora mismo, esta foto ya es antigua. Ya se hizo una organización, hay una nave de Indra y otra de Babco. Tenemos alumnos de promociones 1 y 2 ahí trabajando. Y después, bueno, se fueron de Galicia casi todos. Este año, la última promoción, que es la cuarta, solo quedó un alumno en Galicia. El resto todo es fuera. O sea, se está marchando el talento todo de ahí. Este es el, bueno, un poco los temas que tenemos en el ciclo superior. No hace falta tampoco entrar en eso, pero sí que metemos inglés, el primero y segundo a mayores. Toda la documentación técnica, todo, todo, todo está en inglés. Inglés es muy importante. Y notamos mucha diferencia de nivel de gente que viene a bachillerato de unos sitios o de otros. Hay gente que tiene muchísimos niveles, otras que tienen muy pocos. Es un poco raro. Inconvenientes que tenemos en un ciclo como este. Continuarán en el profesorado. Y no, que no me entienda mal, que no quiere decir que lo hagan mal los de arriba, porque es que a lo mejor no se dan cuenta, no lo saben. Un avión no es un coche y es muy específico. Y no hay contacto con ese sector. Y cuando viene un profesor interino a dar unas asignaturas y se las tiene que preparar, pero el año siguiente es otro. Y el año siguiente es otro. Nunca hay uno que se siga formando, que siga mejorando. Entonces, es a lo que me refiero. Me gustaría que se premiase eso. Poco usó el especialista. Se hicieron unas listas de especialistas. Claro, yo entré en todo esto porque quería que se montase. Pero bueno, no era mi intención estar ahí dando clases yo solo y que no tienen demás especialistas. Lo que me interesaría es que hubiese gente del sector, aunque fuese a media jornada, como aportando un poquito en cada asignatura, en lo que ellos controlan, en algún ingeniero aeronáutico que esté trabajando en el sector. Y luego los medios. Los aviones son carísimos. Todos los aviones son carísimos. Todas las piezas, todo es carísimo. Incluso para tener la documentación técnica hay que pagarla. Entonces todo es carísimo. Y estamos consiguiendo medios a través de llorar al ejército. Oye, por favor, dame un cacho de avión, dame un motor, dame... Te vas a buscarlo a Madrid, te lo llevas para allí. Más o menos así. Curso de especialización. Intentamos hacer un curso muy completo que llegase desde el pilotaje al mantenimiento, programación, software, pero también reparación, fabricación de piezas, porque estamos fabricando cosas incluso con impresoras 3D. Hicimos un drone, pusimos unos accesorios, lo estamos usando para fumigar. Allí, bueno, lo hicieron los alumnos, eh. Yo le dije hacerlo y ellos lo hicieron. Son unas máquinas. Y hicimos un avión impreso en 3D también, que también está volando, de un metro y medio. Entonces metimos aquí un poco todo lo que vimos que podía hacer falta para acabar trabajando en los drones. Que cada vez va a haber más. Entonces va a dar más trabajo, ¿no? Y entonces hicimos, yo creo que, pues, un curso bastante completo, que toca un poquito de todo. Es cierto que las cosas cambian. Claro, el año pasado se desarrolló esto, la legislación ya tuvo un cambio, y aún va a haber más cambios, porque hay cosas que, como decía antes, no están legisladas. O sea, hay cosas que no se pueden hacer aún porque no hay legislación que lo permita. Bueno, pues habrá que ir mejorando este curso, ¿no? Bueno, inconvenientes, los veremos. Si el año que viene volvemos a apuntarnos, ya hablamos de ellos. Pero los tiros van a ir por ahí. El material es caro, el profesor es especialista, hay que formar a la gente, los profesores que queráis dar esto. Pues quiero formación, hay que insistir en eso, pero no es en formación. Bueno, os quería presentar EASA. EASA es una organización a nivel Europa que tiene carácter regulatorio, o sea, lo que dice hay que cumplirlo. Y está muy bien porque empezó a funcionar en el 2003, imaginaos, en este siglo. O sea, hasta el 2003, cada país iba por libre. Aunque es cierto que eran cosas muy similares, pero cada país iba por libre. O sea, lo que valía uno, en el otro igual no, o al revés. Entonces, ¿cómo va un avión y despega en Francia y llega a España? Pues entre autoridades aeronáuticas tenían que decir, ah, yo me fío de lo que tú haces, venga, te dejo venir. Pero tú me dejas ir a mí, vale, vale. Eran acuerdos bilaterales, todo así. Claro, entonces se hace un entorno de EASA y se dice, mira, todos los que cumplan con nuestros requisitos, ya esto es libre. Si tú sacas una licencia de mecánico de avión o de dron, que va a ser ahora el caso en España, esa licencia te vale para trabajar o para ser piloto en cualquier sitio del entorno de EASA. Y eso es lo que hizo crecer el sector. Es en realidad como un sistema de calidad bestial. Un sistema que el que se forma aquí o en el otro lado tiene unos mínimos iguales. Entonces, pues pasa lo que pasa, que los aviones son seguros. Manda también en drones, ¿eh? Los tenéis ahí abajo a la izquierda. Por eso lo pongo. Hasta el año pasado no quería saber nada. O sea, estaba desarrollando la regulación, una que sacó. Entonces, cada país reguló lo suyo. ¿Qué es lo que pasa? En España fuimos de los primeros, es verdad. Entonces, fueron un poco que nos fuimos copiando nosotros, ¿no? Entonces, ahora ya sea que hizo, cogió lo que estaba funcionando y ya está. Lo modificó un poco, hizo unas categorías, pero bueno, lo mantiene en marcha, digamos. Incluso hubo unas convalidaciones que se podían hacer de las licencias que se sacaban. No sé si alguien sacó aquí una licencia de piloto de dron. No. Bueno, dieron una fecha para pedir la convalidación. Te mandaba un enlace, hacías un minicurso ahí y ya está. No hay ni que hacer examen, simplemente era convalidar. Bueno, ¿cómo hace ASA, que está en Colonia, allí lejos, para que la gente haga las cosas como las tiene que hacer? O sea, ellos dicen, hay que hacerlo así, pero ¿quién lo vigila? En cada país hay una autoridad aeronáutica que se encarga de vigilarlo. En España es AESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Que es a donde todo el que ahora se dedique a los drones, o con los aviones, le tiene que escribir. Oye, quiero mi licencia de mecánico, quiero mi licencia de piloto, renuevamela, méteme este dron nuevo aquí en la licencia. Todo eso es a través de ASA. Es un organismo lento, poco resolutivo, muy poco resolutivo. Esto se emite en directo después. Pues es así, es poco resolutivo. Genera muchos problemas, o sea, no genera soluciones, genera problemas. Cuando hay algo que funciona, lo para. Muy mal, funciona muy mal. Por suerte, yo lo que veo, yo llevo... Yo llevo haciendo mantenimiento de aeronaves, de dirección general, aviones pequeños, avionetas, certificados, o sea, demostrables, con documentos firmados, desde el año 2020. Llevo 22 años, o sea, antes de ASA, y durante su creación, y he vivido muchos inspectores, muchas jubilaciones, tal. Por suerte, está mejorando, pero muy despacio, ¿eh? Les queda mucho que mejorar todavía. Si os metéis a estos sectores, lo vais a ver, lo vais a sufrir. Bueno, está en general Perón y controla un poquito todo. Compañías aéreas, licencias de piloto, licencias de mecánicos, drones, todo, todo. Estos controlan todo en ASA. Después, de cara a las aeronaves, también hay oficinas de seguridad en vuelo. Pero, por ejemplo, veis que el noroeste de España, como es mucha extensión y hay poca aeronave, motivos de climatología, población, pues es súper grande. Es la oficina de seguridad en vuelo número 6, que está en cuatro vientos, en Madrid, en el primer aeropuerto que hay histórico en Madrid, y controla toda esa zona. Hay una oficina de seguridad en vuelo en Barajas, que es solo para el aeropuerto, para Adolfo Suárez, de Barajas. Y veis las otras oficinas que hay. En las islas también tienen la suya, porque no es lógico que tengas que ir a la península para hacer un trámite y no tengas aquí un sitio donde, sobre todo antes que muchas cosas eran en papel y que llevarlas en mano. Pero bueno, ahí están las oficinas de seguridad en vuelo, que son las OSVs. Falta una, la 5, que era Bilbao, porque se jubiló el director y no había nadie que cumpliese los requisitos para ser director y se la cargaron y la metieron dentro a la 6, la llevó a la 6. Fue una cosa así rara. Porque veis que no está. 4, 6, 7, 8. Bueno, estas son las opciones que había hasta ahora de formación y ahora empezará el mundo de los drones, pero aún no está. De momento no está escrito. Entonces, claro, hablar de drones y de quién va a firmar y certificar un drone que lleva a alguien dentro cuando no está regulado es complicado. Pero va a ser esto, va a ser lo mismo. Pondrán ahí una nueva categoría que será la D1 para drones de no sé qué tipo. La D2 es la única manera de hacerlo, si queremos que sea seguro. Entonces, bueno, aviones de turbina, aviones de pistón, helicópteros, aviónica, existen otras ramas, otras ramas, incluso la categoría C, que es para ingenieros. Los ingenieros no son mecánicos, pero pueden certificar trabajos. Miran cómo lo hace el mecánico y firman que está bien hecho. Es la categoría C. Lo bueno de ASA es que los mecánicos, nuestros alumnos que salen de FP, pueden ser C, pueden ser hacer lo que hacían los ingenieros. Esto enfadó mucho en el año 2003, cuando salió esta regulación. Porque, claro, le quitabas el trabajo a los ingenieros. Dicían, pero cómo van a firmar lo que firmo yo. Y está muy bien hecho. Porque si es el mecánico el que arregla el avión, ¿por qué no va a ser el mecánico el que firme, que vuelve el avión? Lo firma el ingeniero, que eso lo iba por allá a mirar y a cobrar. Bueno, esto es así. No, también el ingeniero tiene sus conocimientos. Pero el mecánico los tiene también. ¿Cuál es la diferencia? Al ingeniero le dan la C por ser ingeniero. Al mecánico se la dan por ser mecánico más cinco años o más de experiencia. O sea, te exigen unos requisitos a mayores, está muy bien pensado. Y ya puedes certificar esos trabajos. Todo esto, más documentos FORBAN 8133. Estos son unos certificados que cualquier cosa que tú montes en una aeronave, tiene que unir con ese papel. Que es que alguien que lo fabricó tenía la aprobación para fabricarlo. Entonces, sabes que eso no falla. Vale, no vale coger en el dron, en los drones que usas fuera de población, pequeños, que no son certificados, que eso es importante. Sí, tú te vas y compras un tubo de fibra de carbón en una tienda de aromodelismo y lo pones. No pasa nada. Total, eso no va a hacerle daño a nadie. Se puede caer por el monte grabando... Bueno, vale. Pero cuando hablemos de drones importantes ya, ya no va a ser así. Va a tener que cumplir estos requisitos también. O sea, todas las piezas que se monten tienen que venir certificadas. Bueno, esto es un ejemplo de documento. Lo que pone es qué pieza es, quién la fabricó, qué número de serie, qué número de parte. Es trazabilidad. Tener trazabilidad de tus componentes, de lo que tú montas en cualquier sitio. Y este es el equivalente americano. Porque en realidad lo que hicimos en NASA, aquí, fue copiar lo de la FA de América. Ellos lo hacían bien, pues hacemos lo mismo. Fue algo así, más o menos. Tenemos el TBO, que es el Time Vitting Overhalls. Os sonará oír hablar de motores manufacturados o reconstruidos, más bien, o turbos, o no sé si estáis en mantenimiento de vehículos. Aquí se te rompe algo el coche, si lo compras nuevo, tiene un precio, si lo compras reconstruido, tiene otro más barato, ¿no? Bueno, pues en la visión, esto lo usamos muchísimo. De una turbina de un avión, a las 2.000 horas, no la tiro a la basura. La mando a una empresa que tiene aprobación, me la hace un overhaul, que es cambio todo lo que tiene desgaste. Muchos NDTs. Los NDTs son ensayos no destructivos. Entonces, los ensayos no destructivos, que no hay fisuras internas, que no hay tal, lo vuelvo por el servicio, otras 2.000 horas. Y es la forma un poquito de abratar costes. Bueno, entonces, en motorizaciones, se usa muchísimo. En partes estructurales, ensayos de corrientes inducidas. Si yo necesito ver dentro del aluminio si hay una grieta interior, porque exterior la puedo ver más fácil, ¿no? Pues necesito ensayos no destructivos. Los TVOs. ¿Qué significa esto? Que en cualquier avión que ahora habéis tripulado, todo lo que tiene desgaste o fatiga, se cambia o se revisa con una periodicidad que suele ser por horas y por tiempo. Las dos cosas. Con lo cual, están súper controlados. Nunca va a pasar. Nada. ¿Qué va a pasar en los drones? Lo mismo. Se hará de la misma manera. Vale. Entonces, ese motor de ese drone, esos taxis aéreos que luego hablamos de ellos, que estuvieron probando en Dubai. Claro, motores eléctricos, no tienen mantenimiento. Hombre, no tienen mantenimiento, pero las cosas no duran para siempre. no es lo mismo. No hay que estar poniendo filtros y aceites y no sé qué, pero sí que tienen mantenimiento. O hay que vigilarlos, o hay que inspeccionarlos, o hay que ver holguras. Algo hay que hacer. No. Pues tendrán unos tiempos para esas inspecciones. Esto es lo importante, lo que va a separar los drones pequeños, los drones que usamos para hacer trabajos por ahí, incluidos de ingeniería, o levantamientos de carreteras. Todo lo que hagas por ahí lo puedes hacer con un Phantom 4, que era el drone que había al principio, y te puede hacer muchos trabajos. O un drone grande para trabajos importantes, de un peso determinado. Bueno, para pesos grandes, drones que se caen en una ciudad la pueden liar, o drones que van a llevar gente. Tenemos que tener la aeronave certificada con un certificado de aeronavegabilidad. Y esto es lo que cuesta dinero. Esto es que la empresa tiene que demostrar a la autoridad aeronáutica que eso no se cae. Que eso vuela. Que eso es seguro. Que si hay un fallo, hay un sistema que lo suple. Que eso es seguro. Entonces, claro, cualquier avión comercial que esté vendida en vuelo, de entrada a Airbus, por ejemplo, dice, toma cuatro millones de euros para hacer la solicitud de que me vigiles el trabajo. Que te voy a poner un avión nuevo a volar. Y a partir de ahí te empiezan a hacer inspecciones. Eso nos lo están haciendo nosotros y yo ya os lo cuento con un avión que estamos fabricando con los alumnos. Lo que pasa que no con los cuatro millones de euros. Es otro tipo de aviación. Es más baratito. Vale la inspección 50 euros. Es bastante diferente. Bueno, pues esto es un certificado oleado de una aeronave que está allí en rozas, pone que avión es, están identificados con una matrícula y un número de serie. Los drones, cuando los sacaron, obligaron a ponerles una placa con número de teléfono y con unos datos del operador para tener localizados a los operadores de esos drones. Es algo similar. La diferencia, en los drones te ponía que le pongas la placa y que vueles. La pones y vuelas. Entonces, no hay un control público. Esto hay un registro de matrículas. Está en el registro de matrículas de aeronaves y en el registro de bienes muebles. Los drones certificados estarán también con su matrícula controlados, totalmente controlados. Estos certificados de aeronavegabilidad, hasta hace unos años los pasaba la inspección, la autoridad aeronáutica. Ahora ya no. Ahora, los ingenieros y en aviación de la que llevo yo, los mecánicos, yo soy PRA, personal de revisión de aeronavegabilidad, hacemos lo que hacía la autoridad aeronáutica. O sea, es una función delegada. Entonces, revisamos ese avión, revisamos, un montón de cosas, las piezas que se cambiaron, mantenimientos, todo, todo. Y entonces, nos audita de aeronavegabilidad de la que llevo yo, de vez en cuando, y somos los propios mecánicos los que hacemos este tipo de inspecciones. Sería como una E-Tube en unos coches. Lo que pasa es que una E-Tube de un nivel que revisar un avión grande puede llevar semanas. O sea, importante, la inspección es importante. Y este es el certificado que se emite con la matrícula, con la fecha de emisión y hasta cuánto dura, que son de un año, una visión certificada. El certificado de tipo es un documento que dice qué componente o qué diseño es de alguien. Yo hago un drone nuevo, lo voy a sacar al mercado, pero tengo la propiedad de eso, ¿no? También soy el responsable de lo que pase. Eso se hace a través de un certificado de tipo. ¿Vale? Y el TCDS, que es el Type Certificate Data Sheet, bueno, pues la hoja de datos del certificado de tipo, es donde pone esa aeronave qué peso puede llevar, qué velocidades, varios temas importantes de diseño que no se pueden modificar. Bueno, este es un ejemplo, con más tiempo podríamos entrar en internet, buscar uno, leerlo, como esto lo vais a tener después, si alguien tiene mucha curiosidad, también puede buscarlo. De cualquier avión, esto es información pública y lo tenéis y que me vuelvo ahora volando un A320, un Airbus, te buscas el certificado de tipo y vas a ver ahí de todo, de ese avión, toda la información. Y una cosa que la pongo como curiosidad también es el STC, que es el suplemento al certificado de tipo. Vosotros imaginaros que ahora diseñáis un drone para hacer salvamento y coger a gente por ahí en la montaña y volver, como cuando hubo, bueno, la ceniza volcánica y qué pasa, que no querían mandar a lo mejor aviones con tripulantes por el peligro, pero si mandas al drone, hubo aquí unos perros, ¿no?, que hasta una empresa gallega intentó venir o vino y al final, bueno, no sé cómo fue, ya no me acuerdo. Vale, tú mandas el drone y por lo menos lo intentas, pero tú imagínate que ese drone que está diseñado, está diseñado para llevar una cesta de una medida y no te cabe ahí lo que quieres meter. Y yo quiero meter una cesta más grande, porque por peso puedo. Bueno, pues tengo que hacer una modificación vía STC, suplemento certificado de tipo. Y el ingeniero que hace todo este estudio firma que eso sigue siendo seguro para volar y ya esa es su responsabilidad. Entonces, vais viendo que es mucha documentación, ¿no? Yo os puedo decir que en el año 2000 cuando para poner a volar un avión echaba en el avión, no sé, 18 horas y en la oficina 2, hoy en día he hecho en el avión 18 horas, lo mismo, pero en la oficina he hecho 40. Hay que hacer muchísima documentación. Todo esto que se diseña, sean aviones tripulados o no tripulados, me da igual, para llevar gente o para un peso importante va a tener que ser a través de una DOA. Una DOA es una organización de diseño aeronáutico que tiene una aprobación también de la autoridad aeronáutica. Yo diseño el producto y luego tengo que tener una POA que es la de producción, alguien que me lo fabrica y luego tengo los centros de mantenimiento, todo eso con su aprobación. Solo tiene todas las aprobaciones una gran empresa como podría ser Airbus porque diseña un avión, fabrica el avión, mantiene el avión. Normalmente la industria es un montón de empresas y cada uno hace lo suyo. Incluso hay empresas que solo hacen. Antes hablaba de la reconstrucción de componentes. Pues hay gente que solo hace alternadores, nada más. Hay gente que solo hace arranques, hay gente que solo hace y se dedica solo a eso. Hay una empresa en Portugal, Aerohélice, que solo hace hélices, pero se las mandan desde toda Europa porque las hacen muy bien, trabajan bien y tienen fama. Bueno, documentos de los fabricantes. esta es la regulación importante que hasta ahora no contemplan los drones. Pero mientras no la contemple, no vais a ver volar drones importantes a no ser que sea vía que los militares restringan el espacio aéreo. Entonces se hace un nota, una notificación a otros navegantes y se les dice ojo que aquí va a haber aeronaves raras volando, haciendo pruebas. Bueno, en ese momento se podrían volar. Si no, no. Todo esto lo que te permite es que tú mandes a volar el drone cuando quieras. Hay países que ya están funcionando hace tiempo. Por ejemplo, Afganistán tiene unos corredores aéreos que son para aeronaves no tripuladas. Aeronaves de mil, dos mil, cinco mil kilos. Entonces tienen unos tubos, una especie de ascensores donde hacen el ascenso, se ponen en esos niveles de vuelo por donde pueden volar, por ahí nunca pasan aeronaves tripuladas y está el espacio aéreo dividido para que uno vaya por su sitio y no haya problemas. Llegará aquí también, claro, todo eso llegará. Y trabajos aéreos. Los trabajos aéreos ahora le llaman operaciones especializadas y en general son peligrosos. No por la aeronave sino por el ambiente. Cuando vamos a apagar un incendio hay ceniza, hay variaciones de temperatura, hay cables entre las montañas, hay problemas. Hay que coger el agua de un sitio. Cuando hacemos fotografía aérea hay que hacerla a poca velocidad porque la cámara obtura la velocidad que obtura. Entonces yo no puedo ir rapidísimo. Y encima si voy rápido se mueve más el avión. Y encima tengo que ir bajo para tener también más licidez. Bueno, todo eso significa que hay muchos accidentes. Entonces lo que se quiere es que con los drones salgan ese tipo de trabajos aéreos. Pero van a tener que cumplir todas estas normativas también. Centros de mantenimiento, hasta ahora hay los 145, los CAO, nacionales, y tendrán que aprobar los centros de mantenimiento para drones. Entonces, ahí es donde los cursos de especialización aeronaves no tripuladas como el que se acaba de publicar tienen mucho sentido porque ¿a quién vas a contratar? ¿Alguien que no ha trabajado nunca en drones y no tiene ninguna formación? ¿O alguien que por lo menos le tiene un curso en estos? Y yo digo que va rápido, ya veremos, pero esto es muy rápido. Bueno, los centros de formación, aquí es lo que comentaba antes. Dentro del Ministerio de Movilidad está AESA y tiene su formación y da sus aprobaciones. Entonces, la nuestra, la de educación, el ciclo de mantenimiento de aeronaves, la considera formación relevante. Eso significa que para tener tu licencia de mantenimiento de aviones te quitan años de experiencia. Yo para tener una licencia y poder firmar aviones tengo que tener formación teórica, tengo que tener experiencia y cursos de tipo de cada aeronave. Bueno, pues esa experiencia te quitan unos años. ¿Qué pasa? Si tú haces en un centro 147 la formación, los exámenes que apruebas ya son los exámenes para tener tu licencia. Si los haces en un centro público, no, tienes que examinarte después en SENASA, que es la entidad que hace los exámenes de AESA. Es por varios motivos, entre otros es que exigen un 7,5 para el aprobado y nosotros exigimos un 5, entonces ya no cumplimos requisitos. Bueno, nosotros nos podríamos aprobar como entidad pública, pero no cumplimos los requisitos. Tenemos que adaptarnos a ellos si queremos tener esas aprobaciones. Y AESA, por supuesto, regula todo el tema de drones también y lo vigila. Y esta es la FA, que es la Federal Vision Administration, que era la entidad en donde hemos copiado casi todo y que siempre va por delante, entonces hay que estar siempre vigilándolos. Bueno, el control de flota de las aeronaves, pues es lo mismo. Ahora cuando tú tienes un dron, AESA te pide que tú apuntes tus horas de vuelo y que hagas un mantenimiento del dron. Pues es lo mismo que se hace con los aviones. O sea, yo si vuelo 100 horas, pues las baterías ya las tengo que tirar porque ya no son seguras, compro unas bolas. O las palas duran no sé cuánto, las cambio. es llevar un control del mantenimiento de esas aeronaves. Hay programas específicos que son dedicados a eso, que tú estás volando y en el móvil coges, lo metes y ya se va actualizando todo. Hay gente que lo lleva con hojas de cálculo, bueno, eso cada uno cada uno como quiera, se hace de cualquiera de esas maneras. Siempre que se hace un trabajo se dejan reflejados en un orden de trabajo, se hace una apuesta en servicio que es donde se dice yo que puedo hacer este trabajo y lo he hecho, digo que el avión vale para volar y se firma y eso queda en los libros del avión. Los libros de las aeronaves son documentos públicos, van sellados por la autoridad aeronáutica y se abren, van numeradas las páginas, no se pueden, a veces se ven allí cosas raras, bueno, pues es un documento público y esto es una apuesta en servicio que se dice que en un orden de trabajo se le hizo cambio de aceite, revisión de 50 horas, de 100 horas, comprobar la batería de un sistema que es para cuando hay un impacto de un avión, cambio de unos filtros, se identifica el avión, la matrícula, las horas, todo esto es lo que habrá que hacer con los drones. Vale, no os lo puedo enseñar en drones porque no existe aún. Podría con uno que estoy certificando que es el mismo motor que os voy a enseñar pero no puedo porque la información es de ellos y no me la dejan, esta es mía, esta es de mis aviones. Vale, y después tenemos una cosa más en AISA que es la comisión de investigación de accidentes e incidentes de edición civil. Siempre hay que pasar en un grupo de expertos, va a la Guardia Civil, acordona la zona, la vigila y luego llega el grupo de expertos y se investiga qué es lo que pasó. Esto es muy interesante porque, aunque sí que hay sanciones y gordas cuando se hace algo mal y hay gente en la cárcel, lo importante no es eso, lo importante es averiguar por qué pasó y que no vuelva a pasar. Es algo que se ha dedicado. Esto es, años 80, esto era un aeronave ultra ligera que se sacaba la licencia de piloto con 10 horas de vuelo, de prácticas, queda de una plaza para aprender a volar, te decían, súbete, acelera y cuando despegue quitas potencia y te caes otra vez. Haces esto 6 o 7 veces, bueno, pues la siguiente vez ya tienes que salir, girar y volver. Y salía la gente a volar sola, porque no tenía capacidad para llevar más peso que llevar a dos personas, ya no una. Estos años 80, aeronaves ultra ligeras, que es una forma de iniciarse porque son más baratas de volar. suelen ser de dos tiempos, en aquella época de dos tiempos no suelen ser, eran, los dos tiempos son motores, bueno, poco fiables, con lo cual hay muchos muertos, muchos accidentes, aunque parece que no, porque no corren cuando te caes desde arriba, suelen acabar mal las cosas. Estos aviones evolucionaron a esto. Con la misma licencia puedes llevar aviones que cruzan España a día de hoy, que vuelan solos, con piloto automático. Con la misma licencia. La regulación sigue siendo la misma. Estos aviones están limitados en dónde pueden volar. Los drones pueden volar en 120 metros, estos hasta los 300 metros, el resto de aviones certificados donde quieran. Van con control aéreo y tal. Bueno, pues estos aviones que van mucho más rápido, tienen muchas más prestaciones, están limitados a esa capa de vuelo. Tienen que ir volando en esa zona. Todo esto está cambiando ahora un poquito, pero está cambiando ahora. Hasta ahora no pueden ir ni a aeropuertos, ahora ya les van a dejar ir. Porque son mejores que muchas avionetas antiguas. Entonces, para que veáis a qué ritmo evolucionan las regulaciones en el sector aeronáutico. Y estos son, aunque veis, son avionetas de cuatro plazas, pero estos materiales compuestos. Este en concreto es fibra de vidrio, algunas partes de carbono, los hay ya todo de carbono. Son aviones que con poca potencia, muy ligero, mucha resistencia, corren mucho, tienen grandes autonomías. Van con piloto automático, son capaces de hacer un ILS como cuando bajáis en un avión comercial que no se ve nada, ¿no? Bueno, hay un montón de instrumentos ahí que hay dos vías. El piloto lo lleva o por el piloto automático y lo lleva con esos instrumentos. Todo eso lo lleva esto. Entonces, la tecnología ya está. Ya se ha hecho... El problema es que antes la tecnología tenía un tamaño, ahora tiene otro. Y eso es lo que ha permitido que en cinco años los drones sea un boom. Claro, antes cuando tú querías tener unas variaciones en las potencias de los motores rápidos, no sé qué, no tenías cómo controlar eso. Ahora sí, la tecnología evolucionó. Una Cessna, un avión típico de escuela, muy fácil de volar, Piper, Bonanza, distintos fabricantes. Lo que estamos formando a los alumnos son este tipo de aviones, están muchos trabajando en este sector. Además, es un orgullo. Me llaman y me dicen estoy hoy con el avión de Florentino Pérez. El otro día estuve con el Ecclesiano Ronaldo y te mandan alguna foto que no se vea la matrícula porque tienen contratos de confidencialidad y todas esas cosas. Y andan con estos aviones. Tenemos un avión como este, muy similar, que es al anterior, que, bueno, lo tiraron de baja, lo conseguimos, fui a Madrid con unos alumnos, lo desmontamos, en cuatro días, nos lo llevamos para luego y lo montamos aquí en un parking al lado del instituto porque no nos cabe dentro. Estamos mirando ahora cómo hacemos para poder cerrarlo. Y este es el que lo sustituye, uno un poquito más moderno que este. Este tipo de aviones, pues claro, mirad, de lo que hemos pasado de 100 años en la aviación, de volar en un trapo a aparatos que, en este caso, no pasan a velocidad de sonido porque no hace falta, porque los consumos son muy grandes, pero en aviones militares sí que la pasan, y mucho, y cómo ha evolucionado eso. Bueno, pues ahora los drones va a ser espectacular también. Este, por ejemplo, que parece un género así raro, pues es top ventas el año pasado, se están vendiendo muchísimo, lo desarrolló Onda, y aviones comerciales. Cae la guerra porque hay 737-800 más, como tuvo un par de accidentes, lo quitaron de vuelo, entonces todo el mundo a comprar a Airbus. Ahora de repente dicen que no, que el avión es muy seguro, todo el mundo a comprar a Airbus. Ahora vuelven a decir que lo van a quitar de producción, todo el mundo a comprar a Airbus. Claro, son dos fabricantes grandes, y son una competencia dura entre ellos. El 747, uno de los aviones mejor fabricados por capacidad de todo, pero ya muy antiguo, esto tiene 50 años de operación, y siguen volando por ahí. Estos aviones enormes los están dejando de producir, porque si tú lo llenas el avión y andas volando vacío, que pasa muchas veces, te cuesta mucho dinero, no sale rentable. Pero bueno, estamos hablando de entre 500 y 550 pasajeros. Estaba pensado para más, cerca de los 1.000, lo que pasa es que la configuración de hacerte un vuelo de 12 o 14 horas en 1.000 personas que no puedes ni moverte, no lo permitieron, pero por configuración estaba pensado para eso. Esto está levantando fácil 200 tonaladas de combustible para la autonomía que tiene, ya son unos aparatos importantes. Pues todo esto ya vuela solo, ya son drones, solo que no está permitido por ley, entonces hay dos señores que van ahí dentro. Pero esto tiene capacidad de rodaje, de despegue, de aterrizaje, de todo. Se programa todo, si quieres. Incluso, algunos llevan sistemas de control. El accidente que hubo contra unas montañas, ese avión no podía haber controlado a distancia. El problema fue el tiempo, que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando a tiempo. Podían haber cogido el control del avión y haber librado de ese accidente. Estos ya podrían serlo. Aquí es donde ahora, por lo menos en lo que estamos desarrollando en Galicia, le han puesto un nombre para hacer la trampa, como la ley no me lo permite volar, pues me hago un avión que se llama avión opcionalmente tripulado. Y entonces, llevo un tío dentro, el avión vuela solo, pero el señor va ahí, entonces lleva piloto. Y están haciendo los vuelos, el avión rueda, se pone en la pista, despega, aterriza, hace todo. Un bimotor de mil y pico kilos. Esos son los drones interesantes y es la industria que mueve dinero. Vale, porque, bueno, no os conté, pero estos alumnos que, los que tengo ahora en Madrid estuve en junio y fui a visitar a dos una empresa. Hicieron las prácticas de enero a abril, por ahí. Bueno, estaban cobrando ahora 25 euros la hora extra, estaban encantados, claro. Pero es que los de la primera promoción, mecánicos, son mecánicos, porque el sector no se consideren metalúrgica, como los de coches. Están cobrando 4 o 5 mil euros al mes. Un mecánico. O sea, el sector tiene muchas posibilidades de desarrollo, muchísimas. Pero, hay que estudiar mucho, hay que esforzarse, porque lleva muchas horas conseguir eso. Los helicópteros, que también, cada vez se usan más para trabajos aéreos, llevan material, a horas complicadas, tema de incendios, vigilancia, muchísimos se están utilizando. Bueno, ya son militares, helicópteros de carga, híbridos, cosas que valen para despegar en vertical y luego correr, no es nada eficiente, bueno, vale para hacer tipo de operaciones. ¿Por qué os enseño todo eso? Porque todos estos helicópteros de hace años que son drones también. Entonces, este VEL, que es un, helicóptero que se usa sobre todo para viajes turísticos o para, bueno, gente de negocios que hace traslados en ciudades grandes, traslados rápidos, ya que el 2013 estaba volando solo. Programaban el vuelo, despega, vuela, aterriza, son naves grandes, certificadas, cumpliendo todo eso que he ido contando. Bueno, todo eso y mucho más, pero como yo ya sabía que os iba a aburrir, dije, no, paro ya, porque puedo estar hablando de aviones, vamos, todo el verano. Otro avión, convertido, ano tripulado, año 2015, este es el que tenemos en Rozas, que estuvo por aquí también trabajando para la Guardia Civil. Pues, ¿qué pasa? El diseño es del 2006, en el 2006 Tegman hace un avión bimotor, cuatro plazas, que está bastante bien. Se usa sobre todo para algún empresario o para escuelas de formación como habían avanzado bimotor. Vale, y los pilotos tienen dos categorías, single engine proper, multi engine proper, bueno, pues este sería para de esas clases. ¿Qué hace esta gente? Que lo vamos a ver ahora. Dice, ah, yo cojo este avión que ya sé que vuela, que vuela bien, que tiene unas características y lo hago dron. Porque hay dos formas de trabajar esta y la otra que es me diseño un dron y hago yo todo. Pero te vas a encontrar con problemas en el diseño. Esto que tiene limitaciones, ya vuela la velocidad que vuela, eso no se lo vas a cambiar, tiene los motores que tiene, eso no se lo vas a cambiar. Pues este avión es el que es un aeronave opcionalmente tripulada y está haciendo sus vuelos ahora en Galicia. Y es opcionalmente tripulada porque la legislación no les permite volar solo, sino ya estaría volando solo. Entonces, tiene un sistema de control de seguridad que es por el enlace directo, y es una cabina, llega un piloto, se sienta aquí y entonces, bueno, las montañas ponen repetidores y tú te pones ahí y el trono se pone, el avión se pone a volar. Por ejemplo, estuvieron usando el verano pasado para localizar embarcaciones que no llevan transpondedor y luego mandan las coordenadas para que vayan allí a ver qué pasa. Porque si no llevan transponder se supone que pueden estar moviendo drogas. Entonces, estuvieron usándolo para eso. Si tú mandas esto a volar, quita todo el peso de gente y lo metes en combustible, está todo el día volando. El piloto que está allí de seguridad, pues hay que coger el avión, cuando se cansa, se levanta y se sienta otro piloto y sigue volando. Y este aparato no tiene que ir desde la costa hasta luego, que son 40 minutos, más volver a la costa, 40, 1 hora 20 que ha perdido de trabajo y de vigilar también, claro. Y es lo interesante y entonces, un poco por lo que se está apostando. Vale, entonces, de momento, yo creo que el paso está en este tipo de aviación, en este tamaño de aviación, con motores de combustión para muchos trabajos de muchas horas, con motores eléctricos para lo que vamos a ver después, que es la movilidad urbana, y a los comerciales también va a llegar. Falta que nos lo permita la legislación y que vosotros os fiéis. Os sentéis allí y digáis, yo me fío de que esto despega y vuela y aterriza y no va nadie controlándolo. Es un poco lo que falta. Bueno, ¿cómo lo consiguen? Conservos actuadores, sensores y, bueno, mandando información, recibiendo información y que se pueda controlar de varias maneras, varios sistemas de seguridad y enlace directo siempre, porque si tú dependes de un sistema de telefonía o de un sistema de GPS que se va, pierdes el control del avión. Entonces, ahí sí que se ha acordado que todo lo que se desarrolla en esto va a ser así con el enlace directo. Inconveniente las regulaciones. Era lo que estaba diciendo. Estos son un poquito los términos como se han definido en... en concreto en España a ESA, a la Agencia Estatal de Suya Aérea, no le gustaba hablar de aeronaves no tripuladas, como es los UAVs, vehículos no tripulados que se usan en otros países en terminología. Entonces le llamaron RPAs, que son aeronaves pilotadas remotamente. Claro, entonces yo remotamente vuelo el avión y con el piloto automático vuelo a solo, en realidad. Pero estoy ahí, por si acaso, ¿no? Y es por eso que se usa este término, sobre todo en España, porque a ESA no quería que se le llamase no tripulado, en plan, va solo y nadie lo atiende, vamos. Vale, entonces, bueno, tipos, drones pequeñitos, a la fija, helicópteros, multirrotores. Los multirrotores fue también un cambio, una evolución, porque se estabilizan solos, llevan inerciales, sistemas que permiten que sean muy estables, y comparado con un helicóptero es muy facilito de volar, se aprende muy rápido. Claro, ¿qué es un dron? Pues, ¿qué es un dron? En las guerras ya, hace 80 años, había drones, lanzaban misiles y, bueno, algunos iban con radiofrecuencia un poco dirigidos, y algunos acertaban y otros no, la cosa era mandar muchos. Todo esto fue después de que se perdieran muchas vidas, empezaron a decir, ¿cómo hacemos para matar al enemigo sin mandar pilotos dentro de los aviones? Bueno, pues ahí se supone que empezaron los primeros drones. pero no todos son, a ver si se me pasa, no todos son así tampoco, con fines bélicos como este. También se hicieron en el siglo pasado drones con fines de estudios de atmósfera y distintos tipos como este de la NASA, también de vigilancia, se llevan usando muchísimos años, muchísimos años. Este tipo de aviones, es aviación certificada, es un avión que cumple de todos los requisitos, tal. ¿Qué pasa? Que en muchos países no se puede volar, no está permitido compartir el espacio aéreo de aeronave tripulada con aeronave no tripulada y eso es lo que nos está limitando ahora mismo. Bueno, ahí lo que dice es que gracias al desarrollo tecnológico a que los componentes electrónicos que usamos que son más pequeñitos y pesan menos, es como hemos conseguido toda la evolución que hubo en los drones en los últimos años. en el año 2014 en España empezó la regulación pero es que ya estaban volando los drones. Se hizo la regulación porque estaba todo sin control. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay una ley la gente que dice que lo que haces es alegal porque no hay ley. Entonces valía todo en ese momento o parecía que valía todo. Bueno, se empezó y aún este año a día 31 de diciembre de 2021 hubo un cambio legislativo y aún falta muchísimo por regular, muchísimo todavía. Drones de 2014 que es la época ya con cámaras profesionales están usando ya los veis en las noticias, películas para planos que están muy bien. Ahí hubo también empezaron a decir los que volaban aviones para hacer fotografía aérea que les iban a quitar el trabajo. No sé, así son trabajos distintos. Son alturas de vuelo distintas, velocidades distintas. Es un trabajo más, es una herramienta más de trabajo. Que ese es otro tema. Que son herramientas de trabajo y no tienen las homologaciones de industria que tienen que tener y todo eso también va a dar guerra. De aquí al 2025 quieren cambiar todo eso. Tienen que estar todos con sus marcados cumpliendo si tú quieres trabajar con él que es una herramienta de trabajo. Otro problema más que va a haber. Bueno, modos de control manual pero ya cuando queremos hacer un trabajo preciso olvídate porque nadie es capaz de mandar un dron a una velocidad para hacer unas imágenes en un punto exacto. Se programa todo. Claro, hay programas con licencia sin licencia como siempre pero son una pasada. Allí también están dando un máster en la universidad de las naves no tripuladas y yo les doy la parte de programación de vuelos. Y es que es increíble lo que puedes hacer con un aparato de estos. Con un dron de 2000 euros haces trabajos de ingeniería. Es una pasada. No con una precisión exacta pero hablamos de estudios previos. Estudios previos de movimientos de tierra trazados, cosas que de otra manera tienes que ir a pata midiendo y sacando coordenadas que llevan meses y esto te lo hace segunda semana. O sea, es impresionante. Sensores que puedes embarcar. Cámara óptica. Lo fácil, ¿vale? Pero, pues, cámaras infrarrojos, cámaras multiespectrales, hiperespectrales, depende de lo que quieras estudiar. Bueno, temas de plagas, temas de cultivos que tienen más o menos agua, pues eso hay que meter ya cámaras y luego saber analizar esos datos. Claro, no todo es, ahora yo vuelvo y te da una imagen. ¿Qué significa eso? Bueno, fumigación, también se está usando mucho en fumigación. Sobre todo fumigación localizada porque normalmente cuando fumigamos lo que hacemos es diluir y echar mucha cantidad. ¿Por qué no llegamos a los sitios? Si vamos con un avión, fumigamos desde arriba y, bueno, se pierde material. Si tú tienes algo y tienes que atacar en un punto concreto, pues vas allí, menos diluido el producto y gastas menos dinero. Y estos estudios que os comentaba. También para estudiar pues zonas en placas que tengan problemas. Además, bueno, el tema de las placas solares es curioso y cuando tenemos a veces un punto que no deja que eso funcione te afecta a todas las placas. Entonces necesitamos que esté bien, que esté todo ok. Ahora se nos cayó un puente en Galicia. Ya lo sabéis, pero no se lo sabéis. Nos cayó un puente. Y qué pasa que estos camiones que hacen las inspecciones hay poquitos en España y son muy caros. Con un dron vas allí y miras y te marchas y está todo bien. Seguramente había falta de mantenimiento. Y ese puente se descalzó y eso no sé un día. O sea, creo, no sé, no sé. Por mi cielo. Que se puede usar para ciertas cosas y si hay un descalzamiento lo vas a ver rápido y barato. sin parar el tráfico, sin que haya gente ahí operarios jugándose el tipo. Tema de mantenimiento, de inspección de palas, erosiones. Os puse este dron aquí. Este es el dron original, el proyecto original, pero no es el que está ahora que ya voló este mes. Porque que está ahora ya esas palas, esas patas, los brazos del dron son de acero y ya se hicieron en fibra de carbono. Y ya está volando. Es un dron que puede levantar 200, 400 kilos, dependiendo. Y entonces no puede volar. No puede volar. Pero ya vuela. De momento no puede volar. Pero ya podría estar volando este dron. Vale. Y lo han hecho alumnos en el instituto también. En este caso el departamento de eficiencia energética. ¿Por qué no huele? Porque no, porque tendríamos que certificarlo. O tendríamos que hacer preguntas de dron. o tendríamos que segregar el espacio aéreo. Hacer un nota, eso hay que pedirse a una gente que se dedique a ello, que te cobran las... ¿Burocracia? ¿Burocracia? burocracia, claro. El dron, yo te digo que huele, pero... pero, claro. Entonces, bueno, algún día lo veréis en la tele. Zonas calientes, esto se está haciendo mucho todavía en helicópteros, se recorren por ahí, van inspeccionando, bueno, porque tienes mucha más capacidad de cubrir distancias, sobre todo. En salvamento, en localización de personas, claro, si no ha fallecido, mejor, pero aunque esté muerto, el cuerpo tarda en perder temperatura, bueno, se lo puede localizar. Esto también llevó, hace ya dos años, en la costa, hicieron alguna prueba de mandar algún flotador, de tal, pues drones para salvamento. Si hay algo, mandas el dron rápido, sueltas el flotador y luego ya llega el socorrista nadando. ¿Es una vez que se está dedicando? Sí, es que yo ya lo había visto ya hace dos años, sí, ya... ¿Y el flotador son de 50 minutos? Claro. El tiempo que tarda en llegar un socorrista nadando, es tiempo, si alguien está ahogando, no da para mucho. Si le llevas el flotador y, bueno, lo ve y se agarra, pues ya después es esperar. Está muy bien. Este dron también lo vende en una empresa, el MD-4 mil en Galicia, en Santiago, en Cartogalicia. Incluso lo modificaron para llevar órganos unas chicas en la Universidad de Coruña y ganaron un premio. Bueno, al final quedaron terceros en el campeonato que hicieron, pero... Bueno, para vigilancia, ya sabéis que la Boregir también lo está usando. De momento no con radares, como también se ha dicho, porque esos radares pesan y la autonomía del dron y tal. Pero sí, pues si pisas una línea continua, esas cosas así, porque queda la imagen grabada, y las multas caen. Y luego también sacaron gente en la televisión que tienen como una especie de afición en el centro del coche. Claro, claro, ya están desde allí. No, eso, bueno, eso cada vez lo vais a ver más. Me llamaron hace nada, hace dos semanas, porque querían coordinarse cuando van con los drones a volar por poner en la carretera alrededor del aeródromo, un contacto para coordinarse, porque si hay un avión volando, no vayan a liarla. Y le dije, yo lo siento, pero yo no corro por eso, yo no puedo coordinar contigo. Ah, pues somos la guardia, ya, pero me tendréis que poner un sueldo. En zonas de aeropuertos tienen problemas, porque puede haber un avión triple, puede haber un impacto, entonces ahí tienen que tener mucho cuidado, tienen que tener coordinación, ya lo establecía la ley anterior. Tienen que tener la calificación de radiofonista para poder usar la radio, poder operar en banda aérea, bueno, hay varios requisitos que hay que cumplir. Y transporte, que es lo que veréis también por ahí de Amazon, correos, que andan haciendo pruebas. En otros países ya están haciendo algunas como bases de transporte donde dejan paquetes. Yo aquí de momento no lo vi, pero bueno, viendo en los hoteles estos cajeros que hay de Amazon y tal, no le veo ninguna complicación. Llega el drone, lo deja, y ya irás a recogerlo. No veo todavía lo que te lo lleve a casa, porque ahí sí que hay un peligro. Y la precisión del drone es importante, pero que aterriza en medio de la calle. No sé, puede pasar a alguien, es más complicado, pero es una especie de drone y puertos, que es lo que toca ya hacer, drone y puertos, pues. Y esto es, hace dos años era en plan, oh, estos los de Dubái como tienen mucha pasta del petróleo, porque hicieron el drone y lo pusieron a volar. Debe ser eso. Pero no es solo eso, porque ahora todas las industrias del automóvil están interesadas. Entonces, ahora ya hay mucho dinero en juego. Cuando hay mucho dinero en juego, se ve la cosa más factible. Pasaron dos años y ya hay muchos proyectos, proyectos a nivel Europa, en Santiago este año se va a hacer la primera prueba de taxi aéreo no tripulado dentro de un proyecto de marco europeo. O sea, que va a haber un vuelo. Alguien se va a atrever a subirse ahí, se lo va a llevar a un chisme solo y va a aterrizar. Veremos cómo funciona eso. Pero, ¿qué es este? Estos están volando. O sea, esto en realidad no es una imagen de ordenador. Este yo lo vi en el año 2014, creo que es en Friedrichshafen. Es una fecha que hacen a nivel Europa bestial de aviación y ahora es todo drones cuando va a salir esa fecha. Y ya hace eso, pues son ocho años que lo vi allí montado. Bueno, estos son varios anuncios, no sé cómo, vamos bien de tiempo. Cosillas y más. Que fueron saliendo, unos más antiguos que otros, robots, tal, agricultura, transporte de sangre, el mismo taxi en el 2016, pues en una de esas ferias. No sé si visteis, bueno, algunas imágenes que se ponen, pues 300, 500 drones. Claro, ellos saben su posición, se comunican entre ellos y les, pues hazme este dibujo de estos colores. Y es fácil, al final, ahora es fácil, la tecnología ya está. Esto con aeronaves tripuladas es imposible. Cuando veis esos aviones en vuelo acrobático que van seis juntos, eso hay que tener una habilidad, un entrenamiento importante, es muy difícil. Esto, claro, es todo ayudas, posicionamientos, inerciales, sistemas eléctricos que son capaces de hacerlo solos, sin falta. Bueno, ya los drones te siguen hace tiempo, cuando haces deportes, se está hablando de la impresión 3D en los drones, pues que tengo que me está fallando en el tejado, me entraba por no sé dónde voy allí, lo sé yo con el drone, ya está, no me tengo ni que subir, porque antes la idea era subo con el drone, miro lo que me hace falta y subo a arreglarlo. Ahora ya no, ya lo arreglo con el drone. Ahora no puedo, porque estoy muy limitado por normativa, para volar en una ciudad tengo que pedir una serie de permisos, cumplir muchos requisitos, está un poco parado, pero esto en cuanto empiece a moverse, lo vais a ver volando por ahí seguido, yo creo. Entonces, bueno, lo que se está haciendo, formación, información en drones, curso de especialización, muy interesante, muy interesante, porque va a haber mucha salida, muchísima. Ahora tengo ahí unos datos, claro, yo los datos que os puedo dar son de aviación, muchos de aviación tripulada, porque es la que está consolidada, pero vais a ver con esos datos que la aviación crece a un ritmo tremendo y los drones que acaban de salir y están creciendo mucho más todavía, mucho más. El tema de vigilancia, encontrar, bueno, todo esto son noticias que fueron saliendo por ahí. Bueno, y otra cosa que quería resaltar, este es un avión eléctrico, porque como ya os comenté antes que tenemos motores de combustión, pues unas capacidades, unos alcances, motores eléctricos, otros, que será la movilidad urbana, como esos taxis de los que hablamos, ¿no? La autonomía es de media hora a una hora, a día de hoy, es fatible y es verdad. ¿Y por qué es verdad? Lo tenéis ahí. Eso es una hora de autonomía con 20 minutos de margen de seguridad. Entonces, hubo una empresa en los Países Bajos que dijo, vamos a ver este avión. Creo que lo aprobaron en 2020, hace dos años. Le están pidiendo de todos los países aviones, pero pedidos de 20, 30 aviones cada escuela de pilotos. Porque resulta que volar un avión con todos esos TVOs, cambios de componentes, de motores, total, todo eso significa que cualquier avioncito pequeñito que veis por ahí de dos, cuatro plazas, y con lo que consumen de gasolina, están las gasolinas de avión a 3 euros el litro y un avión normal consume entre 35 y 45 litros la hora. Una avioneta de formación. Entre la gasolina, mantenimiento, seguro, la hora de vuelo de una avioneta no baja de 140, 170, 200 euros. Imaginaos, una hora de vuelo. Pues para formarte, para llevar. A veces te llaman oye, ¿me podéis llevar? Tengo posición en Galicia a la mañana y en Madrid a la tarde. ¿Me podéis llevar? Claro, pero cuesta tanto. Es muy caro. Con este avión, los costes se redujeron a lo bestia. Entonces, se han dado cuenta y están haciendo pedidos. Entonces, cogí y presenté un proyecto de innovación. Hacer un avión eléctrico con los alumnos y estamos fabricando la estructura. Ahora os enseño unas fotos. Y la base, los cálculos que tenemos de base, claro, somos profesores, alumnos de FP, no somos ingenieros. Es decir, oye, si este avión vuela con ese peso y con ese motor y esas baterías, vamos a hacer un avión que pese menos para poder meter ese motor o similar, esas baterías o similares y ponerlo a volar. Entonces, la semana pasada nos inspeccionó a ESA. Ya nos mandó la primera inspección. Que viene un señor de allí, que es un ingeniero de ESA, inspector del Estado, mira y dice, ah, estáis haciendo un buen trabajo, seguid. O dice, no me gusta, parad que no os dejo poner esto a volar. Porque la idea es volarlo, ¿eh? Y esta es la base, vale, ella salió de ahí, pero en España lo están haciendo. Esto es el área del avión, Juan Diego Couzeiro, Cristian Piñeiro, alumnos de Aeromecánica, aquello es una turbina, un 707, un avión jubilado, no lo ha estudiado el ejército, triunfo a prácticas. Y estamos ahora mismo con la estructura, porque está al revés, ese soy yo, esa es la chapa que recubre por abajo la estructura, ahí dentro van dos personas, es la parte donde irían los instrumentos motor y donde sujeta toda la cola. Y empezamos con la estructura porque la estructura la hemos conseguido también con un FP Innova y la dotación, por supuesto, que es pequeña. Entonces, claro, vamos a esperar a comprar la motorización al último momento, porque como están evolucionando y las baterías igual, no vamos a comprarla y tenerla ahí parada. Y esa es la idea, y esperamos que en 3-5 años, dependiendo de las cosas, vale, pero todo este trabajo se hace en horas fuera del ciclo. Miren por las tardes, los sábados, están ahora, todo junio, los que aprobaron en mayo, 31 de mayo, llevan todo junio, todo julio, yendo todos los días a trabajar mañana y tarde. Voluntario, no obligo a nadie, pero es así, una pasada. Y bueno, ese es un plano, ese es un motor que tenemos para prácticas, estamos haciendo yendas de pintura, cuando salió la noticia. ahora mismo, yo estoy hablando todo ahora de drones y de aviación general porque eso nutre la aviación comercial. O sea, todos los aviones pequeños que hay por ahí volando son de donde acaban después los pilotos comerciales que nos llevan por ahí, en aviones de largo alcance, en aviones de largo alcance, medio alcance. Solo en aviones comerciales se están teniendo 100.000 vuelos al día, a nivel mundial. Pero si añadimos el resto de vuelos, subimos de los 200.000 vuelos diarios. ¿Cuántos accidentes hay? Pocos hay. Cuando se ve algún comercial, 100.000 vuelos al día. Si hay 100.000 desplazamientos de coche, a ver cuántos accidentes hay. Pero, ¿qué es lo interesante de estos datos? Que, yo ahora pongo ahí, claro, porque puedes decir, claro, a ti te gustan los aviones y te lo estás inventando. No. Esto lo dice la Organización Civil Internacional. Vale, la he caído. He sacado de su página web. No me lo invento. Bueno, un poco lo que habla es que cada vez más se usan los aviones, no solo para transporte de personas, sino también de mercancías, porque todo el mundo quiere tener todo ya, de un día para otro. Nadie quiere esperar por lo normal, yo tampoco. Quiero comprar algo, quiero tenerlo en casa ya. Entonces, esto va a tener un desarrollo bestial y habla de que va a subir, va a crecer el transporte aéreo, comercial, un 4 y 3 anual durante los próximos 20 años. Habla de que aquí, a 8 años, se va a pasar de 100.000 vuelos comerciales a 200.000. Y no está hablando aún de drones, que eso va a ser muchísimo más, el despegue que va a tener, ya lo está teniendo, vamos. Bueno, los números son tremendos. Entonces, apostar en formación por aviación es un acierto. Entre otras cosas, por lo que decía antes, es complicado, el sector no se conoce, entonces hay que especializarse, hay que dedicarle horas. Bueno, 20 años de crecimiento. A mediados de la década de 2030, se espera 200.000 vuelos diarios. Hablamos de tráfico, pero comercial siempre. Y luego hacen muchos estudios y lo que se quiere es que todo el mundo tenga un aeropuerto a 50 kilómetros de casa máximo. Entonces ahí tenéis más o menos en colores quiénes lo tienen y quiénes no y quiénes están a más distancia. Bueno, claro, pues países menos desarrollados, colores peores. Lo tienen más complicado. Y para distancias de ahí, 50, 100 kilómetros hacia abajo, nos vamos a la movida urbana. Pues iríamos a esos taxis que podrían ser tripulados, pero claro, como esos aviones o aeronaves que van con baterías, están muy penalizados por el peso y la autonomía, si le metes 80 kilos de piloto, se lo pierdes de tiempo de viaje o de carga o de capacidad de llevar baterías. Bueno, la movilidad dentro de las ciudades. Esto es uno de los desarrollos importantes y sobre todo en grandes ciudades porque hace falta, es necesario. Está súper saturado, las carreteras no admiten más vehículos, se están sacando continuamente regulaciones de emisiones, regulaciones de aparcamientos para evitar que la gente vaya en coche. pero si tienes que ir, tienes que ir. Entonces, hay transporte público, pero tampoco da para todo ni llega a todos los sitios. Y esta va a ser una opción más. Yo pienso que hay que tener siempre varias opciones. No hay que apostar todo a lo mismo. No todos los coches, que no todos sean eléctricos, que no todos sean gasolina, que algunos sean GLP, que también funciona, y veo pocos por ahí. Movilidad urbana. Claro, cuando se vio esto, hace dos años, creo que hicieron el primer vuelo, con gente dentro, pues es lo que os comentaba antes, parecía que era un poco así, bueno, por hacer algo, por presumir. Pero ahora se ve que no, parece que la cosa va en serio, porque, si veis por ahí cosillas y tal, no sé si estos días alguien habló de estos temas o no, porque yo sé que hoy, vais a ver que todas las industrias están apostando por ello. Y ahora mismo ya tenemos la tecnología, ya tenemos la capacidad. Bueno, falta legislar, nada más. Falta ver cómo se hace, con qué normas, y las de mantenimiento de aeronave, esas están escritas. Hay que hacer las mismas así, tenemos seguridad garantizada. Falta la de, ¿dónde puedo aterrizar yo? ¿Puedo venir aquí y aterrizar ahí? En la acera, o un aparcamiento de coaxias, o tengo que tener zonas como ahí los helipuertos, en grandes ciudades. Bueno, eso es un poquito lo que falta. Bueno, podemos ver por aquí, tenía, había un vídeo. Lo que pasa es que no sé si tengo conexión a internet. Ah, vale, espero. Si es lo del doctorio, ya está, así. Bueno, ¿qué pasa? Tengo que copiar el relacio. Yo creo que he escuchado que a mí me ha impactado es el uso por Ucrania, ¿no? En la década de Ucrania y Ucrania, porque dicen que ha marcado una diferencia contra los rusos, los ucranianos, hablo de los drones, no sé, parece que cualquier uso de estos lo que nos has comentado, vale para un militar, o sea, para un militar. Bueno, es que en realidad muchos desarrollos vienen de la industria militar, por desgracia, por suerte, han permitido desarrollo, pero por desgracia vienen de ahí, porque todo lo que había antes en drones importantes volando era militar. Ellos tienen la tecnología desde antes, pero es una tecnología pesada, por eso eran aviones grandes, que se ha conseguido con que todo el mundo tenga acceso y se venda mucho más. Al haber más mercado ha ido bajando de precio, de tamaño y pues hasta que llegamos a que podemos tener drones todos para volar. Claro, se llegó a eso y pues claro, ahora tú con un drone puedes hacer... Yo tengo ahora mismo con un... Mira, el último que tenemos para el centro es un... El FPV es First Person View, que es con gazas, porque el drone coge 120 km hora y claro, un drone de este tamaño no lo es. Tienes que ver por dónde va. Y lo ves viendo lo que ve el drone. Entonces tú te pones a volar y te marchas a 120 km hora en 5 minutos ¿dónde estás? Lajísimos. Entonces, si tú tienes el enlace de radio que cualquier drone de ahora tiene 7 km de alcance, tú imagínate por donde... Yo salgo ahora por esta ventana, me voy con eso y meto el drone donde quiera, incluidos edificios públicos y le pongo al drone lo que quiera. Ahí también está ahora un poco parado todo porque hay un peligro. Hay un peligro. Ahí también hay mercado. Si vais a ferias tecnológicas están llenas de armas. Son como escopetas que no son escopetas pero le pusieron la misma forma y son para derribar drones. ¿Cuál es el problema? Si tú coges un drone y claro, lo derribas que se puede es tecnología cara porque cuando tú rompes el enlace entre el emisor y el receptor se vuelve a enlazar automáticamente a toda velocidad. Y se lo vuelves a quitar y vuelve a enlazar. Se no pasa nada, sigue volando. Entonces es complicado. Pero hay maneras de hacerlo. Si tú consigues derribar el drone lo que estás consiguiendo es que si ya cuando lo ve ya está encima del grupo de gente por ejemplo se le caiga encima. Y esas armas que de momento solo valen para derribar esos drones hablamos de 100.000 euros. Bueno, parece que te puede derribar un drone. ¿Dónde está la pasta, la tecnología, el desarrollo y lo importante? En coger el control de ese drone. Eso no lo vi aún. Si lo hay, yo no lo vi. Ahí es lo importante porque entonces lo cojo me lo llevo y no le hace daño a nadie. Ahora sí dicen no, no, no. Vas a las ferias y todos te venden armas para derribar drones. Pero es que no te interesa derribarlo porque ¿dónde cae? Una vez que lo detectas ya es tarde. Ya lo tienes encima. Y yo no sé, no veo la televisión no tengo tiempo. Y no sé, estoy muy desconectado de todo, incluso de la guerra para lo que usaron los drones. Pero evidentemente, pero igual que lo usamos uno lo pueden usar los otros. O sea, ahí es. Bueno, este simplemente es, nada, son dos minutos. de estos hay muchos desarrollos, como veis, pone experimental. Bueno, antes, por no aburreros, no voy a poner la pantalla grande. No se expliqué una cosa que sí que estaba escrita, la ponía en los certificados de aeronavegabilidad, de aeronaves certificadas, que es lo más interesante. Y hay unas que son las aeronaves en España se llaman de construcción amateur en otros países experimentales. Es un tipo de aviación que está muy bien porque te permite, como los que vuelan, todos tienen algún problemilla aquí, más o menos, ¿no? ¿Quién se le ocurre ir ahí arriba? Bueno, pues, claro, ¿cómo permites a esta gente que suba ahí? Y dices, vale, mira, tú, que a lo mejor tienes menos medios, no te puedes comprar un avión certificado, te lo fabricas tú. Y tienes un avión de construcción amateur. Es lo que estamos haciendo con los alumnos. Si tuviéramos que hacer un avión certificado, las homologaciones, tener la DOA de diseño, la POA de producción, sería imposible económicamente. Ahora, como es construcción amateur, la autoría aeronáutica dice, este avión es tu responsabilidad, tú eres Airbus, tú es el rario que haces. Ahora sí, no me vueles encima de la gente, te dicen, no vueles encima de ciudades, te ponen unas limitaciones, ¿no? Y eso es las construcciones amateur, como esta. Estos dijeron, vamos a demostrar que se puede volar con un avión eléctrico, tal. Claro, si yo tengo que hacer esto certificado, tardo muchos años y me cuesta mucho dinero, voy a hacerlo construcción amateur, experimental, avión experimental volando. Ya ha demostrado que puede volar. Ahora seguramente alguna industria con dinero les habrá llamado, oye, que te compre el diseño. Y este tipo de, es una visión muy curiosa, porque tú en automoción, cualquier modificación, tienes que ir a ingeniería, ITVs, complicaciones. Y en un avión lo coges y te lo fabricas tú. Conozco mucha gente que vuela con aviones de madera, es la construcción más barata que hay. Se compra los tableros, empieza a cortar en casa, en colar, luego en tela, le pone un motorcito de 60 caballos, por ejemplo, un escarabajo, se usa mucho, los de los volvalles escarabajo, y a volar dos plazas. Pero sí, hay asociaciones de construcción amateur que te enseñan a hacer esto. Sobre todo en Francia hay muchas en la construcción de madera. La gente se va allí un mes, aprende a fabricar un avión, viene y se hace su avión en su casa. Tenemos ahora mismo en España, posiblemente habrá sobre 2.000 construcciones amateur volando. Hay 2.000 que echamos por ahí volando, que nos hizo gente de lo más variopinta. Un Ikea casero. Casero. Un Ikea casero. Un Ikea casero. Bueno, y ahí el Ikea, como bien dices, porque tú te puedes comprar un kit que ya te vienen esos tableros cortados y solo los pegas. es un poco más seguro. Y después hay el casero total que es que casi cortas tú el árbol porque tú lo haces de cero con un plano. Coges el plan y te lo haces tú. A ver, también es cierto que hay otros muchos miles de proyectos que se empezaron y nunca se acabaron y nunca volaron. Incluso tenemos un allí, un hombre que lo hizo. ¿Quién me lo prueba? Nadie. Nadie se atrevía a subirse en eso. El pobre hombre lo tuvo allí con motores, gastó dinero, años de subida. Ideas tenía buenas pero a veces el que sabe de aquí no sabe de aquí lo trabajó muy mal, pesaba mucho. Entonces yo sabía que si me subo ahí eso es un misil, me mato. Entonces, y el que sabe de aquí y sabe de aquí a lo mejor no sabe pilotar. Entonces, como si no tienes todo, a ver quién se fide de lo que tú hiciste. Y este que lo había fabricado, de eso sé mucho, sé que lo intentan pero quedan en el camino. Es normal, es construcción experimental. Pero hay salido muchos inventos buenos que funcionan porque a veces en la industria aeronáutica y dices, pues se te ocurre una idea. Si le pongo esto al avión seguro que consume menos y te dice la industria aeronáutica no, no, eso no lo hagas que es peligroso. Pues te vas aquí, lo haces por aquí, lo demuestras por esta vía y luego lo trasladas a la otra. Construcción muy curiosa. Sí. Ahí no hay la dejación de funciones por parte de las oportunidades de recuperación. Bueno, tremenda. Claro, porque si cuando se pone 20 kilos de dinamita y cuando se pone esa ventana se nos la acaba el curso. Pues mira, en Estados Unidos incluso tienen aviones antiguos que no había forma de recuperarlos porque, como os decía antes, para tener un taller de mantenimiento tienes que tener ese taller con una aprobación que te la dan si tú tienes una licencia con esos tipos de aviones y para tener esos aviones tienes que tener experiencia reciente y hay aviones que ya no existen. Si los quieres poner a volar no tienes, ¿cómo? Porque no hay nadie que tenga la licencia. ¿Cómo se ponen a volar? Construcción amateur. Es el mismo avión restaurado pero con una matrícula de construcción amateur y allí te permiten aviones de turbina motores de mil caballos es espectacular las ferias aquello es bueno las ferias de aviación allí yo me fui con una tienda de campaña estuve una semana y estás pero desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche te vas a la tienda de campaña y de repente un ruido sales y aviones volando con fuegos artificiales en las alas ¿no? Es increíble. Pero ahí pues, ¿no? Se lo lo hace. Por encima, ¿qué pasa? He seguido. Aquí, ¿qué pasa? Que aquí lo limitaron un poquito. Aquí la limitación es el 160 caballos en categoría normal y en acrobático 200. Tú te puedes construir tu avión ¿de qué hablo? Antes, ¿quién me preguntó esto? ¿Quién dijo...? ¿Por ahí? Ah, lo de que entra ahora por aquí y se acabó el curso. Claro, sí que se acaba porque con 200 caballos es un avión de mil y pico kilos y se acabó el curso. Pues, hasta 200 caballos puedes tener en construcción amateur. Con 200 caballos se están levantando los aviones de 1.600 kilos por ahí. O sea, 1.000 de avión y 600 de carga, fácil. Sí, o sea, que sí. Tiene su peligro. Y lo que decía es que la deje de funciones es tal que hace años la construcción amateur cuando yo hice el primer avión que tengo uno hecho que es de tela de esos no había dinero baratito pues uno de tela con un motor de esos que se apagan cada vez que vas volando vas acojonado y dices esto se va a apagar a ver cómo acaba el tela. Bueno, pero si te gusta volar es así, lo invento. Y entonces la primera construcción amateur viene un inspector te la mira ah, tienes que poner esto ah, tienes que hacer no sé cuánto vale, vale lo haces y te da una aprobación y te dice ¿valorando vuelos dos años? Bueno, en realidad no es así. Te hacen hacer no me acuerdo cuántos eran así 30 vuelos unas 15 horas de vuelo y luego te da una matrícula para que ya vueles oficial. Entonces esos vuelos lo haces en un campo que tienes declarado no te sales de ahí por seguridad. Ahora que ya demuestras que vuelo venga, ahora ya puedes salir vete por ahí a volar durante dos años. dentro de dos años vengo y te envío bien el avión que te vuelvo y te renuevo el certificado de renovabilidad 60 euros de tasa algo así. Venía el inspector por lo menos te miraba el avión y bueno te lo renovaba dos años. Pero hace dos años o así dijeron mira esto es mucha responsabilidad para nosotros os lo renováis vosotros. O sea ahora cuando haces el avión sí que te lo vigilan pero una vez que te dan la matrícula te dicen a partir de ahora no quiero saber nada ni cada dos años te lo miro. Coges tú y te lo renuevas. Puedes ser dentista puedes ser da igual lo que seas y no tienes ningún conocimiento que te entras allí pones que lo renuevas y tienes dos años de certificado de renovabilidad. Como si te dicen hazte tú la ITV de tu coche pero con algo un poco más serio. Pues así está el tema. Sí, para mí sí que es algo de dejar desde... Pero no tienes que justificar por lo menos que lo necesitas para una actividad o sea porque a ti te cuentas no puede tener como un juguete más es que es al revés la construcción materna no está permitida para hacer lucro no puedes cobrar ni llevar a nadie que le cobres puedes llevarlo como amigo entonces nunca podría usarlo para una actividad económica si no sí que tiene que ser siempre avión certificado por seguridad cumplir todos los requisitos y todo eso que hemos estado hablando. además de tener el avión necesitan tener un espacio para volar necesitan o sea dos propiedades normalmente el espacio hay aeródromos y te alquilan por el garaje o hay aviones que están fuera todo el año en principio no les pasa nada ¿qué pasa? que por ejemplo si haces un helicóptero con el permiso del dueño de la finca puedes aterrizar ya puedes tenerlo en tu finca y tú puedes si tienes una finca un poco grande para ultraligeros con 300 metros te llega o sea puedes hacerte un aeródromo digamos muchos de estos están por datos técnicos despegan en 120 metros por ahí muchos ¿qué pasa? que esos son datos tomados a nivel de mar con presión estándar todo ideal el día que hace más calor ya el avión despega peor hay menos densidad la aerodinámica funciona de otra manera el motor también pero que de esto hay muchísimos campos por ahí hay muchísimos de vuelo con muchos aviones de este tipo muchísimos porque es la forma barata de volar un seguro de un avión de dos plazas de construcción amateur el último que cogí fueron 152 creo es más barato que el seguro del coche esto tiene un seguro te hacen un seguro de algo que no está regulado sí, está regulado que tiene una matrícula es un construcción amateur el seguro es de responsabilidad civil ah, posible es de año a alguien claro sí los drones también por ley si somos operadores y trabajamos con drones tenemos que tener un seguro y si no estamos trabajando con ellos pero los tenemos y hacemos cosas un poco tal deberíais tenerlo porque si se le hace daño a alguien oye, son tienen peligro o sea, las heridas giran a mucha velocidad tienen pesos velocidades aún así hay que demostrar que no se ha hecho con el presupuesto o sea, me refiero que no quiero decir que tengas el seguro y ya no pasa nada ah, claro sí, pero un accidente habría que ver si lo has hecho o sea, si has tomado las seguridades adecuadas pero no puedes decir que tienes el seguro si, por ejemplo estás dado de alta operadora aéreo porque haces trabajos aéreos claro y tú estás volando con tu certificado médico caducado pues, claro es como si estuvieras a lo mejor conduciendo sin carne de conducir o ya el seguro va a decir algo va a decir usted porque estaba volando claro, pero te entendí que yo le hago daño a alguien el seguro no se va a quedar a hacer responsable si no tengo todo bien sí, sí y si piensa que lo has utilizado de acuerdo o sea has hecho un buen uso claro has hecho un buen uso pero qué pasa si yo lo voy a usar mal no le pongo mis datos lo uso mal claro, porque la ley te dice si usted huela tiene que poner una chapa con sus datos de contacto hombre, sí, pero si lo voy a usar para fines no adecuados será mejor que no se la ponga aunque tenga seguro y eso pasó mucho aún hay gente a día de hoy que está con toda la documentación seguros con nada en vigor haciendo pues grabaciones de reportajes bodas, tal y te llaman ahora que se quieren poner al día y pues vamos desde el 2014 con una revolución una revolución que hay que cumplir y bueno y a algunos no le pasó nada a otros pagaron 30.000 de multa porque la Guardia Civil aquí no te sanciona te toma los datos y manda el informe porque es AESA quien se encarga de esto y luego AESA te manda una cartita y cuando usted ha puesto en riesgo la seguridad aérea bla 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 expediente sancionador y es muy difícil pelearlo porque en AESA ellos dicen que ha puesto en riesgo la seguridad aérea y eso tiene multa y el riesgo la seguridad aérea como lo demuestras si ellos dicen que hay riesgo es muy difícil demostrar que no pues este tipo de construcción muy curiosa ya os digo y es por la vía que hemos ido nosotros para poder hacer algo así en un centro de formación nosotros estamos haciéndolo en una estructura metálica de aluminio porque entre otras cosas yo la tengo muy controlada de hecho reparaciones de accidentes de aviones que han doblado el morro tren de aterrizaje la panza y deshacerlo poner chapas nuevas remachar material compuesto hay que tener unos medios y sobre todo habría que tener unas máquinas de ensayos después para ver cómo ha quedado si hay delaminaciones y eso no lo íbamos a tener entonces bueno nos decantamos por la fabricación de aluminio que pesa poco se trabaja bien funciona bien un avión en tándem que aerodinámicamente funciona mejor pues yo os invito que vayáis a Lugo a verlo cuando queráis ¿cuántos alumnos tenéis? mira empezamos este año tenemos 92 solicitudes pero hacemos solo una promoción por año porque por los problemas que decía yo antes hasta que haya ahí más continuidad de profesorado y para por la calidad porque queremos darle calidad a los alumnos entran 22 yo claro yo sé que yo por pedir yo siempre pedí mucho yo por pedir pido que sean 15 grupos de 15 no me hacen caso claro porque las normas son las que son pero no es un capricho la norma de ASA dice que los grupos en formación en los centros 147 han de ser de 15 alumnos entonces claro yo estoy pensando en conseguir esa aprobación que es como ese super sello de calidad que mis alumnos salen de ahí salen contratadísimos ya hasta ahora están saliendo contratados 90 y pico por ciento de contratación pues imagínate con eso salen contratados y con más suerte para conseguir eso primero el que saque menos de un 7 y medio tiene que suspender no vale el 5 o el 6 para probar no vale 7 y medio es en siempre en pilotos mecánicos en todo pero también podría ser que la organización reconociera a los que tienen más de 7 y medio porque las notas están ahí en el 5 lo has aprobado tienes un título pero lo otro la vía es esa la vía es hacerles dos exámenes o un examen con que tengas en cuenta la nota para una cosa y para la otra y entonces podrían aprobar el ciclo por el Ministerio de Educación y no aprobarlo por el de por la esa vamos esa sería una vía ¿qué pasa? que nos piden un montón de asignaturas de sistemas de oxígeno tren de aterrizaje personalización nos piden que sean profesores que trabajen en el sector habría que meter un montón de especialistas nos piden que el director de formación sea ingeniero aeronáutico con experiencia de 5 años los últimos 5 años en mantenimiento aeronáutico los requisitos son complicados desde las formas cuando tenéis ya unos años de promoción algún alumno puede ser un profesor ya tengo Adrián Fernández de primera promoción acabó el ciclo estuvo dos años en Baco desarrollando un helicóptero o dron de 25 kilos el año pasado hizo la oposición y aprobó estuvo este año con la provisional dando clases de motores de turbina y yo encantado estamos trabajando mucho ¿qué pasa? que el año que viene igual le dan destino a otro sitio que es lo que ahora estamos peleando porque claro ya que lleva todo eso detrás hay que mantenerlo aquí entonces estamos ahora con 22 22 porque no hay una especialización no hay una especialidad para siempre no porque es mantenimiento de vehículos familia mantenimiento de vehículos transporte y mantenimiento de vehículos hay algún tema de aeronáutica de gilación aérea hay uno más en la oposición entonces se accede por ahí solo que el decreto que lo regula pone que todas las asignaturas pueden ser dadas por especialistas que es cuando a mí me cogieron pero claro mis horas son limitadas yo no puedo dar todo el currículo teniendo dos asignaturas de 14 pues imagínate y hay muchas asignaturas que son de una manera pero hay otras que son muy específicas de temas de aeronaves para el profesorado igual también gana más dinero en el sector privado que no en... es que es muy difícil conseguir profesorado la única manera para mí es estar al lado de una industria y tenerlo solo para que den cada uno un módulo lo hacen más que por lo que tú le vas pagar por la colaboración porque si le quieres contratar a tiempo completo y no se ha pasado como una persona dice pero para qué si yo gano más al otro lado y claro y me tengo que empezar a preparar asignaturas y no sé qué y tal pero bueno pero claro a ver estás en Madrid en Barcelona yo lo veo en el país en Cataluña hay un centro público que es 147 y en la gente hay otro hay dos en España entonces bueno si alguien quiere aquí apostar yo le ayudo en todo lo que pueda por el tema porque yo lo que es norma lo tengo aquí porque lo vivo porque con mi licencia de mantenimiento con las clases viví todo el desarrollo del currículo ahora el de drones también entonces yo en eso yo os animo a que habléis con que tengáis que hablar y pongáis estas cosas en marcha porque hay trabajo os lo aseguro de verdad que tengo los alumnos este año se quedó uno en Galicia se quedó sin trabajo el resto todos contratados menos dos por circunstancias bueno uno familiar está que no podía pero que estamos mandando alumnos que me llaman de Madrid manda más gallegos manda están contentos muy contentos con los alumnos que mandamos aquí tenemos muchísimo que mejorar todos estamos ahí mucho mucho todavía pero eso empiezan 22 pero no acaban 22 acaban 15 13 claro yo la primera semana les cuento a ver la industria es muy grande tú puedes trabajar haciendo tapizados de asientos toda la vida y no tienes que tener licencia de mantenimiento todo esto vale lo que pasa es que vas a cobrar como si haces tapizados de sofás o sea vale único porque te gustan los aviones ahora que si quieres ser mecánico y firmar aviones y ponerlos a volar tienes que hacer esto los exámenes la experiencia la formación de tipo acabas cobrando mucho pero hay un camino largo y luego hay mucha responsabilidad vale porque el mecánico cada tarea si ves un rapor de trabajo un informe de trabajo de un avión que va a pasar igual con los drones tú le haces una inspección sistema de tren de aterrizaje y allí vienen 100 puntos que hay que mirar en el tren de aterrizaje me engrasas esto me miras esta rótula esta algura esto esto uno por uno vas firmando y las medidas las vas anotando uno por uno motor un punto por punto por punto entonces tú haces una revisión de un avión y has mirado ahí 300-400 puntos y los has firmado se va la misma volar se cae y ven que habías apretado mal este tornillo responsabilidad penal porque la civil la cursa el seguro no pasa nada es todo es pagar pero la penal ningún seguro te quita la cárcel entonces claro hay que explicarlo todo si haces bien las cosas no pasa nada ya lo veis no pasa nada lo que no vale es yo estoy aquí porque me mandaron a mí esto no me gusta no pongo ganas ni voy a atender y pues que sepas que vas a tener una responsabilidad el día de mañana entonces la primera semana siempre tres, cuatro se dan de baja si se dan de baja ellos bueno porque entran otros que están esperando el problema es cuando no se dan de baja y hay que darlos de baja porque hay que esperar esos días para de oficio tal y muchas veces ya estás fuera de plazo de meter a nadie entonces acaba suelen acabar trece, dieciséis, quince por ahí llevamos solo cuatro promociones acaba la cuarta nada más que cuatro y la quinta acaba la en septiembre a las prácticas y bueno bien de momento bien porque me va uno a Alemania otro se va y andan todos por ahí desperdigados yo después no me importa el contacto si hay alguno en algún sitio por ahí el resto de España quiere montar algo porque además hay proyectos que saca el ministerio y proyectos de innovación que si participan en institutos de distintas comunidades también eso puntúa y eso es muy interesante hacerlos porque ahí es donde se consiguen los medios nosotros todo lo que tenemos es a base de eso proyectos de ir a sitios un avión o una turbina o no sé qué algo que fabricamos una maleta de comprobación de instrumentos una maleta para comprobar los instrumentos del avión que marquen bien solo los de velocidad y altura que son los anemobarométricos porque funcionan por presiones dinámicas y estáticas esa maleta la más barata del mercado son los 7000 euros yo luego al director le digo dame 7000 euros y me echan el despacho no es le metes las presiones y los instrumentos marca y digo me voy a poner el avión a 30.000 pies y entonces el anemote lo marca a 30.000 y a 200 nudos y me pone el anemómetro y los 100 nudos el artímetro perdón y el anemómetro y entonces yo miro que esa maleta que está calibrada tiene que estar calibrada me esté dando los datos exactos eso es una práctica de mantenimiento estándar se hace continuamente en los aviones todos los años pero como tienes eso en un instituto entonces ¿cómo? proyecto de innovación panel de instrumentos analógico digital compramos la maleta hicimos un panel de instrumentos y ahora enchufamos la maleta hacen allí la práctica regulan los instrumentos a base de estos proyectillos se consiguen muchas cosas por eso digo que y haciendo colaboraciones más es mantenimiento ¿no? enseñando no hay esto mantenimiento mantenimiento y reparación la mayor parte de los trabajos en aeronaves tripuladas no tripuladas es lo mismo el 90% es mantenimiento que es inspección visual es mirar 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 buscando cosas y luego el 10% son reparaciones o cambio de componentes porque los materiales están diseñados para que las grietas evolucionen te dé tiempo a verlas te hubo tenido algún avión con una grieta en una pisara de un alerón de 4 centímetros años y cuando llega a 6 venga ya va vamos a cambiarla ya que ya está el tema porque lo controlas lo vas vigilando ves como evoluciona ves a que medida crece muchas veces vienen los manuales pero estos aviones en los que voláis comerciales todos los autores hidráulicos tienen un número de gotas que pueden perder en una hora entonces le ponen ahí un cazo debajo y de este actuador me ha echado 20 gotas hasta 22 está en vuelo pues que siga volando cuando eche más de 22 le cambio el actuador es así pues eso está estudiado tampoco es que lo hayan puesto a voler o sea no os preocupéis no os preocupéis que es seguro entonces bueno bueno no hay mucho más solo quería hablar del proyecto Amulev que es el de la movilidad urbana que a nivel Europa una de las ciudades donde van a hacer este año el primer vuelo con el taxi aéreo este es Santiago de Compostela no sé si estoy vendiendo demasiado Galicia pero bueno tenéis que entender yo si fuera aquí vendía pero no soy de allí y nada ahí ponen eso es que el Santiago de Compostela en España en Reino Unido Ámsterdam y Rotterdam en los Países Bajos son los sitios donde quieren hacer las demostraciones en el año 2022 estamos ya si no nos hacen este año pues será el año que viene y estos son fabricantes distintas noticias que van apareciendo por ahí muy interesante para ciudades que están muy congestionadas mucho tráfico y este tipo de aparatos pues van a ser una solución que falta también creo yo regular el tema de baterías de cómo esas cargas que se hacen se está buscando cargas súper rápidas que a lo mejor una solución era estandarizar las baterías y cambias paquetes de baterías los tienes cargados no sé por el gasolinario sería mucho más rápido no tienes que parar el vehículo en ningún momento se podría aplicar también automoción no sé si hay algún proyecto de eso o no pero sí es que pero bueno yo a mí es una de las cosas que me echa para atrás el tema de los tiempos yo hago muchos viajes por trabajo a Madrid voy y vuelvo no en el día en la mañana o sea salgo a las 5 de la mañana llego a Madrid me reúno y vuelvo y estoy para comer en Lugo hago mil kilómetros pues el momento es un Lugo bastante complicado y no quiero pagar los seguros los sitios donde tienen los coches y tal pero bueno entonces bueno pensando en el futuro yo creo que tenéis que apostar por el sector aeronáutico esta es una imagen de un avión de allí los instrumentos son alumnos de allí estas son imágenes hechas por ellos ese logo lo hicieron ellos lo hicieron las Mercedes esto es el hangar con el Jack este es el avión uno de los aviones que va allí acrobáticos cuando tiene un aeronáutico pues si queréis pasar y nada yo si queréis preguntarme alguna cosilla dudas adelante eso que has hablado ¿eso es para llevar personas o es un hogar? no, personas personas sí pero eso es un digamos con el propósito de implantarlo la idea es de momento la idea es grandes ciudades pero bueno el propósito es implantarlo para empezar a hacer movilidad urbana y el radio habla de 50 kilómetros por tema de autonomías tiempos y es en ciudades que por el suelo está todo congestionado que están llenas de coches y por muchas normas que pongas sigue habiendo coches porque la población crece y por el aire es pequeñona para esto y no tiene buena meteorología seguro que el día que vayan a hacer la prueba está lloviendo pero lo pusieron no sé por qué como lugar de pruebas pero nada más no, es solo hacer la prueba es la demostración digamos de un vuelo de un vuelo como se hizo en Dubai hace unos años como había un aerotaxi de estos a ver cuando volamos antes os conté unos niveles de vuelo de los drones ultraligeros avión certificada además hay reglas de vuelo visual e instrumental tú puedes ir viendo voy por esta carretera para aquí y tal o con instrumentos con radioayudas de navegación pero es que además haciendo todo eso tú según tus reglas de vuelo según estés volando tienes que ir a una altura determinada de forma que nunca haya cruces en el mismo nivel de vuelo los IFR los instrumentales los visuales van a distintos niveles según los rumbos que lleven entonces nunca hay accidentes claro ahora tenemos que desarrollar por donde vuelan estos chismes porque lo hacen despegan de aquí de la plaza y van al ayuntamiento y tienen un sitio para aterrizar y despegar bien pero por donde vuelan porque también pueden chocar tendrán que hacer como aerovías a estos niveles de vuelo todo eso está por hacer todo eso es ingeniería y después es pruebas y es desarrollo y es todo lo que viene y es otro curso especialización que habrá que hacer si hace falta y luego se encuentran también con algún animal o esa altura no sí porque claro los pájaros suelen volar bajo y entonces es donde hay más colisiones el material de los aviones está certificado para impactos de 2 kilos en general aves de hasta 2 kilos no deberían de derribar el avión si hay una colisión el pájaro va a bajar y el lo que haya por bajo se lo va a quedar encima claro mira hay el pájaro como nos comunicamos con él hay una forma hay una forma que es espantarlo hay un los aviones contra incendios están usando ahora mismo dos sistemas uno de bocinas que además es curioso porque la primera vez que lo vi sonaba como un pito alguien pitando por el aire esto como puede ser y apareció por allí el avión este que es un avión que compró Plisa que es de Air Nostrum para hacer competencia a las empresas que había de trabajos aéreos de extinción de incendios y unieron allí a Rozas e hicieron allí varias campañas de verano y lo veo volar y empieza a pitar unos sonidos y yo increíble pero que hacéis todo esto es para espantar los pájaros y para avisar también a las patrullas llevaban eso y unas luces tipo estroboscópicas de estereos que parece que también hacen que se habrá que poner algún sistema de eso me imagino ¿en las clases los alumnos pueden volar? a ver no yo los llevo pero bajo mi riesgo de cuenta para que tengan la experiencia ¿como amigos? claro no en las clases no pueden pero que lo prueben es necesario claro pues eso lo decía es más tengo dos acabando el piloto comercial y otro que está trabajando en mantenimiento en Cargolux 747 y está haciendo el piloto privado también por hobby y luego es difícil ver mecánicos pilotos que es un complemento bueno porque claro tú el coche lo arreglas y lo pruebas no cuando arreglas un avión tienes un problema tienes que buscarte un piloto que lo pruebe entonces llega el piloto y te dice ¿cuál fue el mecánico que lo arregló? y según el mecánico lo prueban esto pasa mucho entonces por ahí querías yo creo que sí para llevar tipo comida rápida por ejemplo para que sea rápido quiero decir no hay de momento no hay y que paso tendría que hacer una empresa y mañana yo tengo una empresa y yo digo pues yo tengo un dron y quiero hacer entregas a los balcones o que te lo dejen en la puerta de tu casa si tienen que ver una cosa un mactron un mactron hay a ver un teledron un teledron hay asociaciones de drones patronales hay muchas cosas se han constituido sobre todo por lo menos las que yo formo parte para tener acceso a los que hacen la legislación porque si tú llamas o eres una empresa tremendísima no te van a hacer ni caso y oye quiero hablar de esto y en AESA pues no te hacen caso claro si eres una patronal ya con 200 empresas ya sí que te hacen caso entonces está habiendo reuniones está sentando la gente pero es que está todo por desarrollar todavía en ese sentido porque está el peligro ahora que se ha desarrollado tú puedes volar en ciudad con permiso y tienes que tener un sistema de retención para la caída que puede ser un paracaídas o una especie de aérea que si falla el dron al caer pues por lo menos que no impacte encima de alguien rápido con eso y sin dejar andar a la gente por donde estás pues para hacer trabajos en fachadas cubiertas ya puedes empezar a hacer trabajos ahora quiero un kebab y que me lo traiga el dron no se puede porque no está regulado por dónde va a ir hay gente debajo el dron no es certificado todos estos drones que estamos pequeños de ese tamaño para eso si fuera certificado ya era más fácil pero eso significa mucho dinero o sea el reparto con un dron certificado va a costar mucho dinero porque el mantenimiento va a tener que ser en talleres certificados lo va a tener que hacer mecánicos con licencia certificada si tú consigues todo eso entonces a esa te va a decir si yo veo que seguro puedes volar en ciudad con eso para repartir pero es que el que va te vale 3 euros y el vuelo te vale 30 a lo mejor ahora mismo el problema está un poco por ahí y la regulación vale pero factible y posible por tecnología pues claro que sí nosotros el dron que decía antes que le pusimos un imprimimos una especie de para fumigar unos brazos para sujetar allí unos fumigadores y le pusimos una bomba y tal ese anteriormente lo habíamos hecho para llevar un desfibrilador y en impresión 3D también hicimos con una caja un soporte llevábamos el dron llevábamos a un sitio llevábamos a un ser bajaba y otro abría y dejaba el desfibrilador y se iba el dron y un desfibrilador con baterías que pesa ya más de 2 kilos no me acuerdo cuánto pesaba pero bueno entonces todo eso es más hay un proyecto en la Junta también que están haciendo para el camino en Santiago acaban de licitar creo que dan unos 4 o 6 millones de euros para que el que haga un sistema de drones que cubra el camino en Santiago creo que son 17 kilómetros a cada lado que pueda llevar algún tiempo un desfibrilador si algún peregrino le da algo pues si os queréis presentar al concurso sí que incluso la administración está sacando cosas que después ese dron hay zonas que no va a poder volar por culpa de que está cerca de el aeropuerto tiene que cumplir otras condiciones pero se está moviendo todo se está moviendo llegará pues ya llegará y luego yo pides algo a Amazon el sábado y te llega el domingo o sea que ya llegará alguna cosa si ya preguntas más yo me quedo con la sensación de que en cuanto a movilidad de personas estamos hablando con la hay ciudades que ya se hizo entonces la tecnología está y la opción es pero date cuenta tampoco se van a poder aproximar a zonas de aproximaciones del aeropuerto los espacios aéreos están controlados y tienen normas todo eso se va a tener en cuenta claro hay que tenerlo en cuenta tú por ejemplo para volar a lo mejor en Lugo un dron de estos es muy fácil porque hay otras regulaciones que son con qué puedes volar y por dónde entonces yo para volar encima de Madrid no puedo volar con un monomotor por el número de habitantes que tiene pero es que esto ya tiene ocho motores y si falla uno los otros regulan potencia el dron sigue volando no se cae y si fallan dos regulan potencia los otros y sigue sin caerse entonces en ese sentido ya tienes garantizada ya tienes una seguridad otra cosa es que a 14 kilómetros del Adolfo Suárez que es un aeropuerto muy congestionado tú no puedas volar a 14 kilómetros te coge un cacho Madrid grande pues no te vas a poder meter ahí en esa zona no se podrá operar con ellos o sí a unas alturas porque ningún avión pasa tan bajo como para chocar con uno de estos que vaya a la altura de las cubiertas de los edificios claro tú les solicites a las autoridades aeronáuticas y se echan las manos a la cabeza seguramente dirán como va a volar ahí cerca del aeropuerto pero luego a lo mejor hay que explicarle pero no te das cuenta que en ningún avión pasa tan bajito como va a ir esto ah pues a lo mejor es verdad todo sería probarlo yo creo que sí que va a llegar pero bueno no pasa nada que si no llegan dos años llegarán seis un reportaje en la tele donde era un reportaje en una ciudad china donde estaban ya utilizando taxi y ropa como en el taxi como se en Montellar y una que estaba en la noticia que se me ha equivocado a bordo de un taxi y volador de China dos puntos ya no es cierto que el Mavi y Doñate corresponde Mavi y Doñate corresponde en el red de la televisión en Asia y en el artículo prueba un bronco para pasajeros podían cantar una oportunidad de hasta mil metros y velocidad de entre 80 y 120 y eso ya está ahí la tecnología está ahí y si no lo están así para ese sentido querían cantar pero en el artículo pero en el artículo todavía está más de 100 sí, sí sí claro y yo para mí todo pasa por la certificación esa certificación esos son seguros esas garantías lo que yo quería aportizar es que no me da inseguridad para la policía para la seguridad para la salud si si lo vamos a ver de base lo vamos a ver sí habrá que esperar unos años en ciudad grande la gente que se está moviendo en helicóptero claro dirás es gente muy rica sí, claro lo es se va a tirar esto porque es mucho más barato de operar ya tienen los helipuertos ya tienen su empresa ahí en su casa donde aterrizar o sea ese en cuanto le dejen lo compras seguro porque es muchísimo más barato en un helicóptero de turbina no hay ninguno en el mercado que baje de 3.000 euros la operación usarlo 3.000 euros por igual una hora imagínate o sea es muy caro el helicóptero porque lleva muchos rotables muchos componentes se desgasta y hay que cambiar comparado con un barco que salía es que mira yo lo de los barcos yo intento tener amigos que los tienen así los mantienen ellos y yo los uso y bueno a mí me sale bien así por ejemplo los amarres son más caros esto no hay precios todavía pero en aviación vamos a ver en aviación ejecutiva eso es de gente con mucho dinero poder adquisitivo porque no es comprar el avión es mantenerlo es el mantenimiento después tú tienes un avión y lo vuelas una hora al año hay que hacer el mantenimiento sí sí pero bueno de momento todo lo que vuelva es más caro sí mucho más todo lo que vaya por el aire de momento va a ser más caro muchas gracias no, nada más sí, gracias ahora a las 6 y 10 vamos a seguir para la ruta y no se ha pasado la página porque la voy a pasar una vez que termine una ruta ¿vale? y a las 6 la ruta vale 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 y lo estoy oyendo uno muy intenso no vale no claro hay otra compañía que va a tener chico de un lado de la calle de la calle de la calle hay una pregunta por ahí que va a la gente está claro la calle Gracias.